de suscribirse, darle like a nuestras páginas para estar atento a toda la información. Y bueno, ya están los jueces en cancha, jueces que están con sus jueces de línea que están yendo a los arcos a fiscalizar que las redes están en condiciones por la prueba de la Liga del Ascenso Profesional que se estaba viviendo aquí en el Estadio Charrúa, un gran marco a nivel campo de juego. La verdad que las felicitaciones a toda la producción de la gente del Estadio Charrúa porque está espectacular el estadio y bueno, estamos por vivir aquí un gran partido. Recuerden estar cerquita junto a nosotros en las redes, poder publicar, poder también acompañarnos a través de las redes. ¿Cómo ves Enzo Fernández? El partido de hoy tomando en cuenta los dos equipos, tomando en cuenta la tabla de posiciones que están los dos muy cerca y bueno, jugándose todo para poder ganar la cabeza de la tabla. Bueno, muy bien, la verdad que ya vamos a estar con Enzo ahí que está ajustando una información. Ya estamos en vivo por el canal de YouTube, habíamos quedado tildados ahí, trancados, ya estamos en vivo lo que es el canal de YouTube, Deporte Libre Radio. También estamos por futbolclub.u y ahí saludar a Rodrigo Díaz y a toda la gente que nos permitieron estar acá. Y bueno, esperando por la salida de Juventud y Álvarez para lo que va a ser este partido. Para mí es un partido muy interesante. Veremos qué es lo que van a mostrar los dos equipos en el campo de juego, Gonza. ¿Vos qué opinás? Exactamente. Tenemos como atractivo por parte de Juventud a Canelo Luis Aguiar por allí también. El elenco de Albion también. Bueno, a la delantera, Cajorda, Cetrulo. Hay grandes jugadores que con Papa también, que son jugadores de experiencia, que pueden hacer el desequilibrio en este encuentro. Y bueno, con el Césped yo creo que se va a dar un juego, un juego de mucha movilidad por el Césped Razo. Si es de mucho toque, tomando en cuenta los elencos que, tanto lo de las piedras como el Albion, son elencos que son de tocar, son de triangular, son de llevar el juego por bloques. Así que bueno, eso es entendible que va a ser un gran partido. Y de muchos juegos. Esperemos que también con muchos goles de poder estar aquí en nuestro gran querido Estadio Charrúa. Así que suscríbanse en el Deportes del Radio en YouTube, suscríbanse en las páginas de Twitter, Instagram y Facebook, al igual que en Radio El Timbre también. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen, agradecemos a todos aquellos que están con nosotros. Y bueno, para venir una gran tarde de transmisión junto a ese Kid Clock y Enzo Fernández. Muy bien. Decirle que nos pueden seguir en el Twitter, arroba Deporte con Bajo Libre, arroba Deporte con Bajo Libre. También estamos en Instagram, que es Deporte con Bajo Libre, Deporte con Bajo Libre en Instagram, 096-611-651 en otro WhatsApp, 096-611-651 en otro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. En lo posible, solo mensaje escrito, tipo texto, ¿no? Formato texto. Y a medida que el partido no dé respiro, con mucho gusto vamos a estar compartiendo los mensajes que nos lleguen de toda la audiencia que nos estén escuchando. Estamos en el Estadio Charrúa en vivo, entonces en esta tarde gris, con un poquito de frío. Este, bueno, se nos está haciendo en invierno, ya parece que hoy entró la primavera. Yo no sé si entra el 21, 22, bueno, me cambian de día. Entraba el 21, ahora es como que se trasló, ¿no? Entraba el 21, pero no está viviendo el solcito. Hoy tuvo un ratito de solcito temprano. Se puede hacer algún movimiento, pero todavía se mantiene fresco. Esperemos que en el término de septiembre habrá más el sol. Exactamente, gran producción de acá el elenco de Estadio Charrúa para mantener todo impecable. Y vamos a volver a repasar, como decía recién nuestros compañeros, todas las redes para que estén atentos a suscribirse, a publicar. Destacar que en lo que es detalle de producción, todo lo que son detalles internos para poder comunicarse a Radio El Timbre, recuerden que está radioeltimbre12.com, radioeltimbre12.com. También se pueden comunicar al 096-611-651, 096-611-651. Suscribirse también a Facebook, a Radio El Timbre de OK en Facebook, Radio El Timbre de OK en Facebook. También a nuestras redes de Instagram, arroba radio-bajoeltimbre, radio-bajoeltimbre en Instagram. Deportes-bajo-libre en Twitter, deportes-bajo-libre en Twitter. Y también en Twitter tienen combo de 360 metros. Ya están entrando los elencos al campo de juego. En este momento lo hace Albion, ubicándose el sector derecho acá en nuestras jardinas. Van trotando suavemente el elenco con camiseta azul, Francia y roja. Muy bien, impecable. Ahí está Albion, que saluda a los asegados que han llegado en el club. Seguimos sin entrar el público acá a las canchas. Y bueno, es un tema que lamentablemente no se pudo solucionar. Sí, en la primera división profesional, con un 40% de aforo. Sí pasó en la C, que a partir de la fecha número 4 ya va a estar entrando la gente. O sea, está entrando la gente. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en esta segunda división profesional. Seguramente, capaz que para los play-offs se agrande un poco el cupo, se pueda tener algún acceso del público, que no estaría mal. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa entonces con lo que es el ingreso del público en la segunda división profesional. Sata Albion en la cancha, ahí toqueteando están los jueces. Ya vamos a repasar la terna arbitral. Y aparece Juventud Gonza con una camiseta totalmente de blanco y números negros que aparentemente estaría bueno para la visión, ¿no? ¿Están buenos? Sí, la verdad que sí. Están bastante vistosos los números de Juventud. Una camiseta totalmente blanca, pareciera con vivos grises de fondo ahí, fumaditos. Unas camisetas. Y bueno, ya los negros en cancha esperando el sorteo. Y bueno, premio comienzo de partido, gracias a todos los que están del otro lado mandando mensajes que vamos a estar en breve con toda la información. Y bueno, mientras que, vamos a guiarse a ubicarse a todos los jueces ya para dar inicio al sorteo de cambio de cancha. Muy bien, impecable entonces. Vamos a estar quedando ya con todo pronto, con todo listo. Estamos entonces ya con casi todo pronto, ¿no? Con casi todo listo. Estamos con Gonzalo Tría, con Enzo Fernández, con Ezequiel Glock, quien te habla en esta tarde gris. Con un poquito de frío acá en el charrúa para llevarle todas las alternativas. Quiero saludar a Raquel del buceo, a nuestro amigo Pablito Guatini, que siempre nos escucha. Luisito González, que anda por ahí en la vuelta. Mariano va a estar Pablito. De mañana estamos con Pablito González, haciendo Peñarol para la Sudamericana. Bueno, la verdad que hay tremenda emoción porque el Caballero de la Noche siempre, siempre presente. Ayer gran transmisión de Túnelos Recuerdos, ¿verdad? Por lo largo del timbre. Muchas gracias. Suscribanse en el canal de Túnelos Recuerdos también. Estén atentos a toda la información diaria. Y un saludo gratis para Pablo Guatini. Y mañana, entonces, gran partido con él. Sí, sí, mañana gran partido con él. Va a estar Enzo Fernández también, con comentarios y informaciones, igual que Pablo. Bueno, vamos a tratar en los humildes relatos. Y acá va a arracar el partido. Vamos a ver a Albion, Enzo. Correcto, vamos a ver a Albion, vamos a ver el pionero. Ahora en un ratito vamos a dar las formaciones y que Pablito mañana no sea Sheta. Cuando empiece el partido, le voy a pedir pase para decir los 11 de Juventud y los 11 de Albion. Muy bien, excelente. Vamos a esperar el pitazo final. Rodando, rodando. Ya estamos jugando entonces. Albion contra Juventud de las Piedras con la fecha número 13 de esta segunda rueda de la segunda edición profesional. Va saliendo Cabrera. Cabrera va tirando la pelota hacia atrás. Sale Juventud, tira un pelotazo largo. Barrio quería la pelota que viene rebotando. Señoras y señores, González que también va buscando. Viene sacando ahora Rodríguez. Rodríguez que va y falta. Hay falta. Señoras y señores, en la izquierda hay tiro libre para el equipo de Juventud de las Piedras, Enzo. Y algo en forma de esta manera. Washington Ortega en el arco con la número 1. Los del fondo, Velázquez con la número 2. Diego Bioti con la número 3, los laterales. Rodrigo Izquierdo con la número 32. Con la número 6, Cabrera. El doble 5 en la zona, la mitad de la cancha. Con la número 33, Papa. Con la número 15, Correa. Un poquito más ofensivo, Cristian Geladán con la número 20. Con la número 8, González. Con la número 26, Muguerza. Y con la número 19, Vargas. Impecable entonces. Vamos contigo, González. Bien, por el lado de Juventud de las Piedras van a formar desde el arco hacia adelante. Rodrigo Rodríguez con la número 1. El 25 para Pedro Milán. 16 para Gonzalo Sena. Y 3 para Axel Prado en el medio. 23, Nicolás Rodríguez. 8, El Equibarrios. 7, El Canal de Luz Aguiar. 11, Juan Pintado. 15, Gastón Faber. Y arriba, Nicolás Rodríguez con la número 27. Y el 9 para Brian Rodríguez. Excelente, González. Señoras y señores, la pelota se va afuera. Entonces, cuando quería atacar ahí, el equipo de Alvion va saliendo del fondo. Entonces, cuando atacaba Juventud iba saliendo Alvion. Entonces, del fondo va a salir el arquero Ortega. Señoras y señores, estamos presentados por el Razo Azul. Limpieza y mantenimiento de la acera. Presupuesto sin cargo. Trabajo garantido. Consulta. 0, 9, 7, 0, 52, 55. El Razo Azul hace el trabajo por usted. Así que, bueno. Salimos ahora con presentación del Razo Azul. Va la pelota hacia adelante. Viene buscando González. González para Correa. Correa tira la pelota hacia atrás. Señoras y señores, va saliendo ahora. Papa. Papa que va para Correa. Correa otra vez. Pasa a la mitad de la cancha con pelota dominada. Arranca Andonga. Se viene por izquierda. Va para Papa. Caía. Caía y cierra Juventud. Señoras y señores. Se viene saliendo ahora. Recuperando. Salió mal Juventud. Recupera ahora Alvio. Mana hasta el fondo. Levata el centro. ¡Rebota! Se cerró contra el primer palo. Y el arquero Rodrigo Rodríguez se queda con la bola y sale para Juventud. Y la jugada por el sector derecho. Número 15. Correa. Él intentó dar el pase filtrado para Vargas. El número 19. Que intentó levantar el centro. Pero salió rebotado de las manos. Rodrigo Rodríguez. El número uno Juventud. Muy bien. Impecable. Señoras y señores. Va saliendo ahora el pelotazo largo. Sale Rodríguez. Vuela la pelota por el aire del Charrua. Viene controlando Biotti. Biotti de primera para Cabrera. Cabrera para Papa. Papa que va saliendo por un costado. Señoras y señores. Sale Papa. Papa va tocando para González. Va saliendo el número 8. González va tocando hacia la izquierda. Ahora para Cabrera. Cabrera que va tocando la pelota para Biotti. Metía un pase largo. Pelota fuera. Gonza. Ahí lateral para Juventud. En la izquierda. Ahí en la mitad de la cancha. ¿Cómo está viendo el arranque? Bien. Un albio que intenta proponer. Intenta abrir las bandas. Tuvo un ataque recién de su delantero Vargas. Pero bueno. Sin suerte. Y después. Ahora intentando por los laterales fuertemente del equipo Bayern ante Juventud. Muy bien. Impecable. Impecable. Yo quiero saber. Quiero saber ahora el tiempo. Este. Ya vamos a estar chequeando el tiempo ahí. Que se me había ido el cronómetro. Tenemos exactamente 3 minutos. ¿Quién está presentando esta transmisión? Doble 5 se está haciendo la fiesta. Nosotros nos recomendamos la fiesta del picante. Pisa Chivita la mención. Ellos hacen el trabajo por ustedes. Contacte. Al 098831908. El zapatero le pegó mal. Como el número 9. Nosotros te recomendamos zapatería Eugenia. En Corrales Esquinas. Que es las flores. Contacte. 22 22 77 77. Igual a 099495928. Al Shop. Tiene una tienda con gama de amplios productos para tu hogar. Productos de pisa y de salud. Ahora también ropa y calzado. Buscándose en Instagram como Al Shop. Oye. A comunicarse a nuestro WhatsApp. 094499755. Muy bien señoras y señores. Va la pelota para González. González va tocando ahora por la izquierda. Para Cabrera. Cabrera tira más atrás ahora para que venga saliendo. Izquierdo. Izquierdo para Velázquez. Velázquez con la bola. Izquierdo presionado por un atacante. Juventud va tirando hacia atrás para González. González tiraba el pelotazo largo. Viene rebotando. Viene sacando ahora. Juventud de las Piedras. Pintado que sacaba. Aparecía a mano. Aparecía a mano. Cuatro minutos ya prácticamente de esta primera parte. Por ahora. El partido 0 a 0. ¿Cómo está este arranque de primera parte? Y se están midiendo los dos equipos. No recién cuatro minutos de esta primera parte. Ya habíamos tenido la primera de Albion. Después de ese centro de Vargas. El que terminó en las manos de Rodrigo Rodríguez. Todavía no hemos podido observar a Juventud. Intentando incursionar en el área de Albion. Muy bien. Va saliendo con la pelota. Ahora. Mejor dicho. Hay un tiro libre. Para Juventud de las Piedras. En la mitad de la cancha. Señoras y señores. Lo va a hacer ahora Barrio. Barrio va tirando hacia atrás. Sale ahora con la pelota. Rodríguez. Rodríguez va tocando para Milán. Milán que va tocando la pelota. Arriba para que venga Faber. Faber para guiar. Ahí va Canario. Tiraba hacia el medio. Buscaba combinar con Faber. Rebotó. Y va saliendo ahora el conjunto de Albion con González. González para Correa. Correa en la izquierda. Combinó otra vez para González. La pelota rebotaba. No puede recuperar ahora. Pintado. Pintado para Barrio. Barrio para Canario. Canario retrocede. Se refugia en campo propio. Sigue a guiar. Mira. Amaga. Tira un centro ahora. Para que venga corriendo ahora. El jugador de Juventud de las Piedras. Ahora Faber. Faber toca para Sena. Sena cae. Toca para Pintado. Pintado también cae. Pelea. Se rehace. La toca hacia el medio. Va para guiar. Ahí va el capitán del equipo pedrense. Tira el pelotazo. Largo. Buscaba ahí en la izquierda. El jugador de Brian Rodríguez. Cierra. Que te cerrará la defensa. Ahora con Papa. Va para Pintado. Y pega Largo. Ahí está. Pegó en el ángulo. Pegó en el ángulo. Y después la sacó la defensa. Ay, ay, ay. Lo tuvo Juventud. Le pegó Faber. Tres dedos. Era un golazo. Era un golazo. Se lo hacía. Qué gran pegada que tiene el número 15 Gastón Faber. Que en la primera. Cuando bajaba esa pelota. Le dio con el empeine. Justito. Pegó en el palo. Se salvó alguien. Y de qué manera. ¿Cómo la viste, Gonzá? Bien. Un gran tiro. Parecía que se iba por arriba. Pero la pelota tomó efecto. Bajó. Con una violencia. Bárbaro le pega en el ángulo. Se salvó Albion. Y destacó la actuación de Aguiar. Que con un medio giro. Descongestionó la defensa. Con un pase. Dejó libre el ataque de Juventud. Muy bien, señoras y señores. Va saliendo ahora Juventud de las piedras. Que quiere intentar retenerla. Quiere salir a Albion. La pelota viene rebotando. Le viene quedando a Barrio. Barrio que va. Toca la pelota para Rodríguez. Rodríguez para Pintado. Pintado va tocando la pelota para Barrio. Barrio que va con la bola. Quiere ahora el equipo de Juventud. Por ahora no puede. Mete en el centro para Brian Rodríguez. Toca hacia atrás. La pelota no terminó con destino deseado. Por parte del ataque de Juventud de las piedras. Va saliendo Albion. Tiran el pelotazo largo. Ya el equipo de Albion. Va tirando para González. González para Correa. Correa que va tirando la pelota. Por un costado para Celarían. Celarían que va. Quiere enganchar hacia el medio. El 20. Cierra. Cierra Justito. Rodríguez. Ahí falta. Contra el Juventud Pedrense. Libre en la salida. Ahí en la derecha. Tenemos ahí casi 7. 0-0. Y sí. Tenemos ahí casi 7 minutos de esta primera parte. Y ya tuvimos la primera clarísima. ¿No? Para Juventud de las Peras desde afuera. Bueno. Señoras y señores. Va la pelota hacia atrás. Sale el arquero Rodríguez. Rodríguez. Sale. Juventud de defensa. Ataque. Que por ahora quiere. Pero no puede. Estamos 0-0 en el charrúa. Con la fecha número 13 de esta Liga Profesional de Ascenso. Esta segunda división profesional. La vieja y querida B. Va saliendo la pelota larga. Va la pelota para Rodríguez. Rodríguez va tirando para el jugador Milán. Que buscaba. Pero no encontraba. Saca González. La pelota rebota. Papa que viene participando. No puede ser Barcelona. Se viene a guiar. La baja de pecho 0. Porque dorme en la izquierda. A guiar. Toca hacia un costado. Va la pelota ahora para que se venga. Prado. Prado la juega hacia el medio. Va la pelota para Faber. La quiere prender al arco. Es decir. Le tiraron un centro. Rebota. Y se va afuera. Se va afuera. La deja salir Sena. El 16 pedrense. El 16 de Juventud. Ahí lateral para Juventud. Frente al área de Alvio. Señoras y señores. Ahí mira para un lado. Mira para el otro. No encuentra compañía. Ahí lo hace Sena. Toca la pelota. Ahora para Rodríguez. Rodríguez que pelea la pelota en la izquierda. Cierra Papa dando una mano en el fondo. En la defensa de Alvio. Pero Faber la consiguió. La tiró hacia adelante. Correa que devolvía. La pelota que rebotaba. Le viene quedando la pelota. Ahora el equipo pedrense en la derecha. Va para Barrio. Barrio para Faber. Faber levanta al centro. Al área. No llegó a guiar. No llegó a guiar por el segundo palo. Y la terminó sacando Papa. Dando una mano en el fondo. Está más cerca Juventud con la bola. Está más cerca Juventud. Una gran jugada de número 16. De Gonzalo Sena. Al punto penal. Le tiró ese centro. Y justito apareció el número 25. Pedro Miral. Lamentablemente estaba con la marca de Diego Bioti. No pudo en esta Juventud. Las piedras nuevamente se salvó el pionero. Exactamente. Cómo van a metros Juventud arriba. En esos minutos. No está dejando salir a Albion. Lo tiene contra las cuerdas. Ahí abriendo de frente. Bueno. Entre Gonzalo Sena guiar. Y el mismo Breno Rodríguez. También complicando la cosa. Muy bien. Señoras y señores. Va saliendo entonces el lateral. Entonces ahora para el conjunto de Albion. Tenemos ocho minutos. Casi nueve. Estamos cero a cero. En el charrúa. Señoras y señores. Por ahora no hay grito sagrado de gol. Discoteca AMI. La discoteca para fiestas y veintos. Contacto al 096-152-100. Atención al público. De Lunes a viernes. El diseñador web. Escuerra de diseños. De páginas web. De precios súper accesibles. Consultas al 099-422-21. O a nuestro correo digital. Uy21 arroba gmail.com. Muy bien señoras y señores. Va saliendo Juventud de la Piedra. Ahora con la pelota. Va para Prado. Prado para Sena. Sena va con la pelota. Contra la derecha. Campos ya rival. En Campos de Albion. Va tocando la pelota. Ahora para Prado. Prado que toca la pelota. Para que venga a buscar el ocho. Eric Barrio. Barrio que va tocando la pelota. Para el once. Viene para Pintado. Pintado tocó la pelota. Hacia atrás para que apareciera. Sena. Sena va tirando la pelota. Ahora para que aparezca el jugador Rodríguez. Rodríguez que va a tirar hacia el medio. Para guiar. Que quería pasar entre dos. Pero no podía. Viene cerrando González. González tocó para Papa. Papa cruzó la pelota hacia la derecha. Señoras y señores. Se viene consiguiendo. Ahora el jugador González. Otra vez González para Correa. Correa que sale con la bola. Va saliendo Celarían. Celarían cortita. Va tirando más atrás para que venga Velázquez. Velázquez va levantando la cabeza. Levanta Velázquez. Número dos. Tira el pelotazo. Largo. Largo. Está habilitado. Sí, señores. Jugador de Albion. Ahí va Correa. Correa. Toca la pelota para Celarían. Mata al fondo. Levanta al centro. La saca Juventud como puede. Queda Inomar. Rebote. Remata el arco. Se fue rozando el segundo palo. Pelota afuera. Rozó la emoción. Rozó el segundo palo. Lo tuvo Albion que salió de contra. Y otra vez Atenas intentando influir por el sector derecho de la cancha hasta la línea de fondo. Intentaba el número 32 Rodrigo Izquierdo después del pase a Vargas. Que le terminaron dando la pelota media picando al número 15 Correa. Que definió de volea. Lamentablemente no la agarró bien. Se le fue por el palo derecho del arco de Rodrigo Rodríguez. Saqué de arco para Juventud. Qué cerca que estuvo Correa de convertir. Le pegó un mordido. Parecía que iba adentro. Pero pasó rozando el césped. Levantó. El goleiro Rodrigo fue abajo con todo. Pero no pudo llegar. Lo que podría haber sido el primer gol de el elenco de Albion. Bien. Impecable. Ahí viene el centro. Pasado. Atacaba Juventud por izquierda. Viene sacando Albion. Y va saliendo señoras y señores. Y va saliendo el equipo de Albion con González. González va queriendo escapar. Viene marcando Barrio. La pelota rebota. El jugador González lateral para Juventud. Entonces en ataque en la derecha. Va la pelota para Sena. Sena quiere escapar. González otra vez pelea. Le toca la pelota afuera con el pie izquierdo. Y lateral. Tres pasos hacia adelante. Ahí en la derecha. En ataque. Ya en campo. Rival en campo de Albion para Juventud. Por ahora estamos con este partido que está exactamente 0 a 0 en el charrúa. 11 minutos y medio. Casi 12. Primera parte. Va la pelota para Sena. Sena quiere escapar. En la derecha. Marca otra vez González. Muy atento González. Marcando por derecha. Sacando todo afuera. Pero la pelota parece que rebotó. ¿Quién? En Sena sale Albion. Entonces que respira, Enzo. Y sobre todo que Alejandro Turcuapú. Que se queja al árbitro Diego Dunashe. Que obviamente, ¿no? El juez principal del partido le pide calma. Director técnico Juventud de las Piedras. Denota un buen carisma, se podría decir. No, aparte una jugada muy rápida. Un Juventud que fue por las bandas intentando ganar metros permanentemente. Pero una defensa de Albion. Un lateral de Albion muy atento para contrarrestar esa salida, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces fue un juego... Es un juego rápido, ¿no? Juventud tiene un poco mala pelota. Pero bueno, Albion también cuando puede tiene arma, ¿no? Principalmente por las bandas. Izquierda, derecha. Este... Han complicado más que nada por la derecha. Va el pelotazo largo. Señoras y señores. Le viene quedando a guiar. A guiar en la mitad de la cancha. La baja de cabeza para Sena. Sena quería pero no podía. La pelota viene rebotando. Se va afuera. Se va afuera tocada por un jugador de Albion. Que si no me equivoco fue jugador izquierdo que marcó. Mandó afuera y lateral ahí. En la izquierda, en la mitad de la cancha para el equipo de Juventud. Que por ahora está empatando 0 a 0 con Albion. La fecha número 13 de esta Liga Profesional de Ascenso. Estamos en vivo por Fútbol Club Uy, ¿no? Fútbol Club Uy. Fútbol Club punto Uy. Fútbol Club punto Uy. Ahí en el reproductor número 2. Estamos en vivo por Deportes de Radio. Tu canal deportivo en YouTube se viene. Ahora Sena le pega el arco. Tapó al arquero. ¡Rebote! Y saca. Y saca que te sacará la defensa de Albion. Corner, Gonza, para Juventud. Que se viene y se viene. Juventud que se viene. Y metió con un tres dedos. Se apretó el arquero. El pique. Metió las manos de Recurso Gole. Voy para despejar. Y el gran resto de la defensa de Albion atrás de Gustavo Vargas. Para despejar un corner del sector derecho. Para Juventud de las Piedras. Que buscará el primer gol. Cuando ya tenemos prácticamente un cuarto de juego de este primer tiempo. Muy bien. Finalmente el pase era de Sena. El remate era de Brian Rodríguez. Que fue tan rápida la jugada que tuve que terminar. No ganan Sena. Así que remataron al arco. Hay corner. Muchas gracias compañero. Acá por el aporte. Que siempre está muy atento. Hay corner. Va a levantar Sena al 16. Defiende todo Albion. Ataca todo. El equipo Juventud de las Piedras. De cabeza por la azotea. Busca abrir el marcador. Buscamos la primera emoción de gol. A ver qué pasa. Ahí viene el centro de Sena. Primer palo. La saca la defensa de Albion. Quede nomás. La ganaba. Ahí Barrio. Había falta. Había falta. Se gana la mitad de cancha. Pero todavía en campo de Albion. Va saliendo el conjunto de Albion. Que por ahora empata 0 a 0. Con Juventud de las Piedras. Exactamente. Y después vamos a repasar lo que fue esta fecha número 13. Que arrancó en el día de ayer. Con un lamentable suceso en el partido de Villa Teresa. Ante el conjunto de Uruguay Montevideo. Que ya lo vamos a contar en un ratito. Muy bien. Excelente. Entonces le quiero mandar saludo a Raquel del Buceo. Y a Pedro también de Solimar. Que nos está escuchando. También el beso grande para mi abuela Gladys. Ahí que se está recuperando de un pequeño golpe. Ahí que tuvo. Y una pequeña fractura en su brazo izquierdo. Así que el saludo para la abuela. Ahí que siempre está posando, bancando. Y escuchando por supuesto para mi novia. Mi amor. Gracias por estar ahí a posando. Y para toda la familia. Que siempre a posa. Y también para todos los amigos. Va la pelota para Pintado. Pintado que va saliendo las pelotas por un costado. Se viene ahora saliendo Juventud con Milán. Milán que va atacando por derecha. Señoras y señores. Ahora va para Rodríguez. Se viene Brian Rodríguez. Toca para guiar. A guiar que va. Señoras y señores. Ahí viene el centro. Se va a dar el segundo palo. Cabezazo. Y el arquero en bolsa. Y el arquero Ortega en bolsa. Se va a jugar Juventud que sigue segando más. Y otra vez llegó Juventud de las Piedras. En este caso el sector derecho. El centro para el número 8. Erick Barrios de cabeza. Lamentablemente no le puede dar sobre todo potencia. Ni dirección tampoco. Bien Washington Ortega parado. En lo que es la mitad del arco. Vamos a repasar lo que fue la fecha. Estos resultados que se dieron ayer. En la fecha número 13 que arrancó. La victoria de visita de Uruguay-Montevidón. Tevilla-Tereza. 1 a 0. Hizo todo lo que conllevó después. Incidentes entre llegados. Que terminaron rompiendo una de las puertas de vidrio. Que tiene este estadio Charruega. Bueno un suceso lamentable. Que obviamente no se espera que se tomen cartas en el asunto. La victoria de Donubio 2 a 0. Ante un conjunto de Atenas. Que sinceramente tiene todo el mar revuelto. Después de las declaraciones del presidente Juan Pablo Fassi. Que es presidente de la sociedad anónima deportiva. El conjunto Fernandino. Y después la victoria. La gran victoria de Racing 2 a 0. Ante Rample. A Juno. Lo que dirige que terminando esta fecha número 13. El cervecero siga puntero más que nunca. De esta liga de ascenso profesional. Muy bien señoras y señores. Va saliendo ahora. Albion. Falta. Falta. La mitad de la cancha. Y tiro libre para Albion. Ahí mete en el centro. Cae un jugador borre el área. ¿Qué cobro? Falta. ¿Qué cobro? Ah se va de nuevo ¿no? Va de nuevo. Pero casero desplomado. Parecía que se desmayaban ¿no? Los jugadores de Albion. ¿Usted qué vio Gonzalo? Sí. Fue un choque muy rápido. Veremos a ver si acá en campo del juego se ve más de cerca. Pero sí. Fue un golpe rápido. Yo creo que la resta de la defensa de Gonzalo Cena lo bajó. Y ahora va a haber tiro libre de vuelta. El juez no se complicó. Dijo va de vuelta. Y bueno. Y se va a mover. Está pasando mucho frío ahí abajo. Sí. Está medio fresquito. Pero estamos bien. Acá estamos cerca de los bancos suplentes. Por lo que veo no hay movimientos ahora aún. Vestuarios impecables. Destacar los vestuarios adentro del charrúa. Que obviamente no se pueden utilizar mucho. Pero están espectaculares. Muy bien. Impecables señoras y señores. A ver qué pasa. Y tiro libre. Va González. Levanta el centro. Pasado el segundo palo. No cegó Velázquez. No cegó Velázquez. Era jugada preparada. Que hacía Albion ahí contra la derecha. Y en el segundo palo. Pelota afuera. Saque de arco para Juventud. Que respira. Ahora Albion logró pasar a mitad de la cancha con algo de peligro. Y sobre todo no utilizando el sector derecho. Para hacer la ofensiva de Albion. En este caso la pelota quita. Gran pegada que tiene igualmente el número 8 González. Que ha convertido varios tiros libres en el torneo. A la cabeza de Velázquez que entraba. Pero por una cabeza tampoco podía definir. Y rematar al arco de Rodrigo Rodríguez. Le decimos a la gente que ahora sí. Estamos por triple R. Radio Timbre. Huele.com. Habíamos tenido el reproductor ahí un poquito trancado. Ahora sí. Gracias a todos los que nos están escuchando. Va el saludo otra vez para mi novia. Gracias por estar escuchando. Ahora sí. Tenemos todo. Estábamos saliendo por YouTube. Estábamos saliendo por Futbol Club. Uy. Pero no estábamos saliendo por la web. Ahora sí. Se venía atacando Albion con González por derecha. La manda afuera Juventud. Ahí en defensa y lateral frente al área. Pedrense frente al área de Juventud para Albion. Bueno. ¿Qué pasa con la pelota, González? Sí, hubo un despeje. La pelota voló cerca de ustedes, ¿no? Más o menos. Pero llegó acá. La niña la rimó a la línea. Y el de casa pelota fue ya a alcanzar el balón que sigue en espera todavía. Una niña, ¿eh? Qué preciosa esa. Divina. No sé qué tendrá. Si tendrá dos años, tres años, ¿no? Más o menos. Bueno, destacar ahora que, bueno, Apu y el técnico de Juventud están moviéndose ahí, ganando con los suplentes. Veremos si hay movimientos en breve. Estaremos informando desde aquí. Sí, la verdad que me dio ternura. Que ganó la pelota linda esa. Bueno. Ahora quiso atacar a Albion. Levantaba en el centro. La pelota rebotó en el propio Papa que atacaba por izquierda y lateral para Juventud que sale. Defensa ataque. Va tirando el pelotazo arriba. Viene a buscar la pelota. Pintado, pintado. Pierde. Viene recuperando González. Vuelve a perderla. Pasa mal hacia adelante. Se viene ahora Juventud. Va a Barrio. Barrio. La viene perdiendo. Aparece Celadean. Celadean recupera por la izquierda. Toca la pelota. Ahora para González. González cae. No pasa nada. Ahora hay falta. Ahora hay falta. Bajaban a Pintado. Juan Pintado cuando arrancaba y quería pasar el ataque. Lo bajan. Tiro libre para Juventud. ¿Qué sale? Ahora habilidoso que tiene Juventud de las Pedras por el sector izquierdo. Juan de Dios Pintado que ha venido teniendo también varios partidos de prácticamente 10 puntos. Se podría decir. La falta del número 15, Santiago Correa. Muy bien, señoras y señores. Estamos en vivo con lo que es este partido. Va el pelotazo largo. Viene buscando. Ahora Barrio. Barrio con toro en la izquierda. Va para Prado. Falta. Falta. Sí, señor. Hay tiro libre para el equipo de Juventud. Ya pasando la mitad de la cancha en 19. En 19 con 20 de esta primera parte. En el estadio Charrúa se juega. Y ustedes lo escuchan vivo por Deportes. En el ir de radio. www.radiotimbre.welly.com y www.futbolclub.uy. Ahí estamos también en el reproductor número 2. Estamos en todos lados hoy. Nos escucha en cualquier rincón del Uruguay. En cualquier rincón del mundo, González. Excelente recordar también lo que fue aquella transmisión espectacular que se hizo en Uruguay y Ecuador también. Una de las producciones más grandes de hasta el año puede ser que va. Muchas visitas estuvo. Sí, sí, sí. La verdad que alrededor de 21.000 personas, ¿no? En YouTube. El récord. Sí, sí, sí. En récord. Casi, 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 casi 500 personas en lo que es en la página web. La verdad que mucha gente. Mucha gente que acompañó. La pelota que buscaba izquierdo. Ahora se la harían también que luchaba. La viene tocando. La defensa de Juventud. Se hace el lateral González. Y revienta. Y revienta. Nicolás Rodríguez, 27, señoras y señores. Ahí lateral, entonces, que va a ser izquierdo ahí en ataque. En la izquierda, señoras y señores. Ahí izquierdo seca la pelota. Sí, porque claro, la regaron a la cancha. Y está un poquito rápida. Va izquierdo otra vez con la pelota. Quiere capar. Cierra. Cierra bien ahí el jugador parado. Ya hicieron el lateral. Va hacia adelante. Papa que va. La pelota que termina rebotando. Y es otro lateral. No sale de ahí de la derecha. Izquierdo con el lateral. Y dos equipos que tienen que buscar, obviamente, conseguir los tres puntos. Ya que en la fecha pasada, lamentablemente, los dos perdieron. Juventud perdió 2 a 1 ante Villa Teresa. Y Alvion perdió 1 a 0 contra 0. Exactamente. Ahí los resultados de la próxima fecha, señoras y señores. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa con esto. Va saliendo ahora Juventud de la Piedra. Tiran el pelotazo largo. Buscaba ahora Prado. Prado para Rodríguez. Rodríguez pierde la pelota. Taquería Barrio. No podía recuperar. Sale ahora Correa. Correa tira el pelotazo largo. Sale el arquero. Sale el arquero. Rodríguez. Rodríguez la manda lateral para Alvion. El pase largo del número 15. Santiago Correa. 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 El número 26. Muguerza. Juan Muguerza. Y Justito. Rodrigo Rodríguez salió con las piernas para barrer y mandarla al lateral. Muy atento Rodrigo Rodríguez. Se jugó todo con mucha calidad. Se barrió. Arriesgando como último hombre Faulo Pelota. Y bueno, le salió bien al arquero. Al Juventud Rodríguez. Mientras ya mueve Juventud el lateral. Muy bien. Mala pelota para Barrio. Barrio quiere escapar. Hay falta. Hay falta. En el ataque de Alvion. Ahí en la derecha. Y tiro libre para Juventud. Que va saliendo. Tenemos 21 minutos. Casi 22. De esta primera parte. Por ahora. No hay grito sagrado de gol. Estamos con el marcador. A cero. Igualado. En este primer tiempo en el estadio. Charrúa. En un ratito Enzo nos repasa lo que se va a venir. Dos partidos para cerrarse. 18.30. Y después también lo que es el plato fuerte. Que va a estar jugando Cerro. Va el pelotazo largo. Viene a buscar arriba. Barrio. Sierra. Sierra González. Ahí con una volea. La pelota que viene rebotando. Se viene saliendo izquierdo. Izquierdo que va a Guiar. Que presiona de cabeza. Le queda a Rodríguez. Se viene al área. Saca la defensa. Le queda a Guiar. Le pega de aire. Afuera la tribuna. Afuera la tribuna. Un poco más. Y me rompe los vidrios aquello de la platea. Que tomando referencia como el estadio centenario. Vendría a ser la tribuna a Colombia. Exactamente. Un ratigazo que saca Luis Aguiar. Coragán técnica del número 7. Quiso sorprender luego del rebote. Tuvo todo para ejecutar. Lo hizo. Pero la pelota se elevó por arriba del palo. Y una jugada que se empezó a asociar prácticamente. La sacada de Federico Velásquez. Que con la cabeza le dejó servida la pelota para Luis Aguiar. Que encima es ambidiestro. Que le pega con las dos piernas. Y lamentablemente en esta el número 7. No la pudo tener puntería hacia el arco de Washington Ortega. También otro Washington Ortega que es un gran golero. Que prácticamente fue el mejor del campeonato pasado de esta segunda división profesional. Exactamente. Le damos el paso a nuestro querido relator. Es el que es loco con el relato del partido. Muy bien. Seguimos entonces con el relato. 23 minutos. 23 minutos tenemos. De esta primera parte. Por ahora estamos 0 a 0. Sin gritos. Agrado de gol. Va saliendo la pelota por un costado para Pintado. Pintado que va para Guiar. A Guiar que impulsa al equipo. Defensa. Ataque en campo propio. 23 minutos. A Guiar con la bola. Se viene Lusito. Siempre a Guiar con esa. Pasa en mitad cancha con la pelota dominada. Levanta la cabeza. Tira el pelotazo largo. Viene Pintado. Y está. Salió el arquero. Mano. Mano. ¿A quién le cobra mano? Al jugador Juventud. A Pintado. A Pintado le cobra mano. Y la primera tarjeta amarilla. ¿Para quién en show? Para Juan Pintado. Igualmente. Ha sido una tremenda diagonal. Ya le estaba pidiendo. Le estaba abarcando el paso a Luis Aguiar. Que se lo tiraba. Y quiso hacer la gran Maradona. Contra el partido de Inglaterra. Le terminó dando con la mano la pelota. Y se termina llevando a la amarilla. Exactamente. Quiso hacer la de Maradona. Y gran gesto técnico de Luisito Aguiar. Gran gesto técnico de Luisito Aguiar. Que ya es la tercera más o menos. Que hace el mismo gesto. Recorre. Gira. Y da el pase. Cortando el ataque. Dejando solo al delantero de Juventud. Que no pudo convertir lastimosamente. Pero también. Destacar la mano que había metido ahí. Vamos a repasar los dos partidos. Que se van a estar viniendo. Por esta fecha número 13. El partido entre Central y Español. Ante Rocha. Un partido importantísimo obviamente. Y el último. Que se puede llevar todas las miradas. Defensor Sporting Cerro. Defensor para seguir estando en la segunda posición. Y Cerro obviamente para intentar mantenerse en esa zona de playoff. Muy bien. Va la pelota para Aguiar. Aguiar para Senna. Senna corre. Va. Senna controló. Dominó. Le metió el centro en la derecha. Justito. Justito. Viene sacando izquierdo. Ahí defendiendo para Albi. Una y lateral para Juventud. Frente. Al área del equipo. Rojo y azul. Va saliendo propintado. Hicieron el lateral. Tocó para Senna. Senna para el barrio. Va. Lo bajan abajo. Parecía falta. Dice que no. Todo pelota. Dice Diego Nunacek. Así que bueno. Otro lateral porque la tocó en defensa. Albió, Nenzo. Sí, correcto. Me pareció falta abajo de Federico Velásquez. El órbito no vio nada. Digo, una y va a reponer de lateral Juventud de las Piedras. Y a ver si tiene otra oportunidad para poner la apertura del score aquí en el Estadio Charrúa. A ver qué pasa. Sigue insistiendo. Sigue buscando pero no encontrando. Ahí viene el pelotazo a largo. La pelota rebota. Viene sacándose a la Diana afuera. Viene sacándose la Diana afuera. Y lateral para Juventud. Lo va saliendo Rodríguez. Rodríguez que va tocando la pelota por abajo. Se viene ahora corriendo Barrio. Barrio que va tocando la pelota para Pintado. Apunta. Prepara, disparo. Volando, volando al córner. Al córner Ortega. Voló y la viene mandando. Era un golazo. Corre para Juventud. Y qué grande esa tensión de Albion en la zona defensiva. Le dejaron el espacio para que el número 11 rematara al arco que tiene gran pegada de afuera. Se salvó en esta Albion. Muy bien Washington Ortega. Juan Pintado con una pincelada derecha sacó un gran remate al ángulo. Y gran respuesta de Washington Ortega. Se viene el córner del progreso a guiar. A ver qué pasa. Viene el córner. Lo va a levantar. Luisito a guiar. El canario va a guiar. Ahí en la izquierda. Busca Juventud. Primero de cabeza por la sotea. Viene el centro a guiar. El primer palo. Saca la defensa de Albion. Ahí lateral para Juventud. Lo hace el propio Aguiar. No da respiro ahora el partido. Tenemos 26, casi 27. 26 y medio. 0-0. Mete el centro al área. Guiar. Segundo palo. Se pasaban todos. En el ataque de Juventud y en la defensa de Albion. La pelota afuera. Impulsado por el jugador pedrense. El saque de arco. Entonces para el arquero Ortega que atacaba la tajada del partido. Y prácticamente es la gran jugada. Y una de las tantas que ha tenido esta primera parte. Sobre todo por el lado de Juventud de las Piedras. Qué gran remática. Qué gran pegada que tiene Juan de Dios pintado con la número 11. Y pensé que la agarraba bien de abajo para que baje la pelota. Obviamente la agarraba de manera seca. Pero lamentablemente igual. La ajustaba sobre el palo superior izquierdo del arco de Washington Ortega. Que a pesar de que no volaba. Sino que la atajó notablemente. La quiso agarrar. Pero se le terminó corriendo las manos. Y se fue yendo hacia el córner. Igualmente después del córner no pasó nada. Muy bien señoras y señores. La verdad que hasta acá el partido. Con situaciones parambolado. Un poco más de situaciones González. Para el lado de Juventud que tiene la pelota. Y ataca más seguido. Sí, está más abierto el juego para ese lado. Aparte está incisivo. Intentando de afuera. No solo con pases largos. O con desbordes. Sino intentando desbordar. Intentando marcar el pase permanentemente. El ataque con un Juan Pintado que está destacándose. También junto a Faber. Un gran Rodríguez que tuvo apariciones hoy en el momento. Eric Ibarrios también que tuvo un cabezazo implacable arriba. Que fue muy bien retenido por Washington Ortega. Y un elenco que por ahora viene manteniendo. Se me está bien en el centro. De Alvion. Sí, sí, sí. Venía Alvion por izquierda. Metieron en el centro. Segundo palo. Se la saca del buche ahí. Sena defendiendo. Da una mano en la defensa. Y córner acá en la derecha para Alvion. Que ahora llegó y busca de cabeza por la azotea. A ver qué pasa. Señoras y señores. Le va a pegar Celadean. A ver, a ver. Le va a pegar el número 20. Señoras y señores. A ver qué pasa. Se defiende. Juventud de la piedra. Ataca Alvion que busca abrir el marcador. Busca el primero. De cabeza por la azotea. A ver, a ver. Va a levantar el 20. Ahí viene el centro. Sale el arquero. Faltan el ataque. Faltan el ataque contra Rodrigo Rodríguez. Que salía a la puerta al área chica. Y le terminan cometiendo falta. Enzo, ¿cómo la viste? Sí, sí. El centro iba hacia lo que es el área chica del arco. Y obviamente no te la jugás a hacerle falta al bolero cuando intenta agarrar la pelota. Y ojo con esto, ¿eh? Y ojo con esto. Salen falsos. Juventud la robaba Alvion. Pero con falta. Pero con falta. Hay tiro libre para Juventud. Con falta dijo el juez principal del partido, señor Diego. De una sec. Va saliendo con la pelota. Ahora Juventud la perdieron. Ahora sale Alvion. Va para González. La manda fuera. ¿Quién rebotó? Rebotó en pintado. Sí, señor. Hay lateral para el equipo de Alvion. Perdón. La pelota. Ahora tocaban el jugador de Juventud de las piedras. El jugador pintado. Y hay lateral. Señoras y señores. A ver qué pasa entonces con este partido. Lo va a hacer izquierdo al lateral. Tenemos 29 minutos. Casi llegando a la media hora de juego en esta primera parte. Ya lo hicieron. Saltó Celarían. La peinaba hacia el área. Saca. Saca como puede. Ahí el jugador Miran. Miran para Aguiar. Aguiar toca la pelota para Faber. Faber para Prado. Prado que va tocando la pelota por abajo. Comirá el taco de pintado. Pintado para Aguiar. Aguiar se viene. Tocó en la derecha para Pintado. Otra vez va al once. Ahí corre Pintado. Bata al fondo. Levanta al centro. Cerrado. Segundo palo. Ortega. Ortega arriba. Seguro. Atrapa y sale Gonzá. Qué buena oportunidad que se le desperdició a Juventud. Ahí tenía todo el parado. El pase por abajo Aguiar que esperaba. Pero el pase lo traicionó. Se le fue muy de arriba. Parecía que se iba a ir afuera. Pero contuvo el golero eso. Sí, exactamente. Y ahora se viene un contragolpe. Se viene ahora Celadian. Va a pasar a mitad de la cancha. Celadian con la pelota. Ahí va el contragolpe en 30 minutos. Clavado. Ya voy a presentar los 30. Ya estoy en un segundito. Va la pelota por un costado. Gracias a la producción ahí que me habla por Cogaracha. Voy a pedir si me suben el retorno de allá de estudio. Porque la verdad que estoy muy bajito de lo que me hablan. Bueno, la pelota la combinaron mal. Ahí de Alvion. Pelota afuera. Y es lateral entonces para el equipo de Juventud. Ahora sí. Ahora vamos a presentar como corresponde los 30 minutos. ¿Quién presenta? Me pregunto eso. Discoteca Ami. De discoteca para fictas y eventos. Contacto al 096-152-100. Atención al público. De lunes a viernes. El diseñador web. Es por retornos de diseños. De páginas web. De precios súper accesibles. Consultas a la 099-422-21. O a nuestro correo. Digital UI21 arroba gmail.com Muy bien, señoras y señores. Gracias acá a toda la gente ahí que está escuchando. Que está prendida. 31 minutos ya. Prácticamente. Sí, dígame. Y le voy a tirar un par a la gente. Nos están escuchando por YouTube y lamentablemente solo tenemos like. Así que pedimos que le den al me gusta, compartan la transmisión. Sobre todo que comenten y si quieren también manden mensaje al WhatsApp de la radio 096-611-651. Repito, 096-611-651. Que acá la gente, acá los compañeros van a estar leyendo su mensaje. Exactamente. Hay que estar siempre. En todos los partidos hay que poner los likes. Y hay que suscribirse y activar la campanita. Nuestro querido público, amigo y amigas que les mandamos un gran abrazo fuerte. Mientras, bueno, destacar aquí en campo de juego. Sigue todo en orden. Ya se van moviendo los suplentes del elenco de Juventud. Ya muy lentamente. Alion también empieza a hacer lo propio. Mientras, bueno, todo en orden por aquí. Le vamos a dar el paso a ese kick-lock. Muy bien, impecable. Va la pelota corriendo Barrio. Sale Barrio ahora. Toca atrás para el arquero Rodríguez. Sale Juventud de Defensa ataque. Cuando quería ir a atacar el jugador Correa. Señoras y señores, va saliendo ahora. Roba la pelota. La perdió a guiar. Se viene corriendo Correa. Lo bajan. Falta. Falta. Falta, señoras y señores. Tiro libre para Albion. En tres cuartos de cancha, el decano tiene el tiro libre, Enzo. Correcto, correcto. Hoy me parece que es el número 15 que se termina llevando la tarjeta amarilla. Así es, en Juventud de las Piedras, Gastón Faber. Es la segunda en Juventud y segunda del partido. Sí, sí, sí. La segunda en Juventud y segunda del partido. Una para cada lado tenemos, si no me equivoco. Una para por el... No, dos en el lado de Juventud. Perdón, perdón. Muy bien, dos en el lado de Juventud. Entonces, ¿cómo estás viendo el partido ahora, Enzo? Y bueno, es un primer tiempo detenido, ¿no? En casi 32 minutos. Es un primer tiempo detenido donde los dos intentan. Ahora se pasan las batutas prácticamente, ¿no? Albion que quiere, que intenta. Y ojo con este tiro libre por parte de Pablo González, que la puede clavar en un ángulo. Es de buena pegada que tiene el número 8. A ver qué pasa, señoras y señores. Los ojos en el área, dijera un relator famoso de Uruguasa. Ahí viene, remata el arco. ¡Oh, ay, ay, ay! Rebotó en la barrera, rebotó en la barrera. Ahí González le pegaba al 8, pero otra vez la sacó Juventud, pero otra vez la mete Correa. Queda Inomá, Biotti, que le pega a la izquierda. De Viado y afuera. De Viado y afuera se ganan los aplausos de los familiares que vinieron a ver el partido. Ha llegado, ¿no? Se ganan los aplausos de Biotti y de los allegados. Le pegó muy mal el número 3, pero fue una buena intención que tuvo el conjunto pionero para intentar poner la apertura de la escora aquí en esta noche a Rúa, González. Sí, decir que aquí abajo hoy en el FAU se escuchó el grito fuerte de González. El tiro libre peligroso, salió un rebote y bueno, intentaba buscar desde afuera sin éxito. Mientras ya se viene al ataque el elenco de Alvin. ¡Se viene ahora el pelotazo largo! ¡Ay, ay, 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 ay! Por poquito no se va a persicar la Varga, ¿no? Arriba en la izquierda. Y Justito, ¿no? Otra vez, otra salida en falso por parte de Juventud de las Pedras de Nicolás Rodríguez y ahora hay una falta. Hay una falta a favor de Juventud de las Pedras. Se lo hicieron al futbolista número 9. Abraham Rodríguez ahora tiene un tiro libre, Juventud, para intentar poner el primer gol del partido. Sí, sí, la verdad que ahí lo bajan a destiempo. Para mí está bien cobrado. A ver qué pasa, señoras y señores. Va a venir el tiro libre, muchas gracias. Muy bien, va a venir el tiro libre. Le va a pegar Luisito Aguiar, 34 minutos. Estamos en vivo por futbolclub.uy. Estamos en vivo por triplorradiotimbre.wele.com Y estamos en vivo por Deportes de Radio. Usted, dígame, si no, hombre, por donde no estamos, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Cuarto barrito que habla con el turgapudo que ya se está quejando. Ajo con el tiro libre. Ahí viene Luisito Aguiar, levanta el centro, punto penal, cargaba a Mario. Aguiar, saca la defensa. Le pega, le queda Faber, le pega el arco. Debiado y afuera. Se va la pelota rozando el segundo palo. Ay, ay, ay. Tuvo otra vez cerca Juventud. Saque de arco para el equipo del decano. Y otra vez Gastón Faber intentando buscarle afuera el área de volea. Después del rebote, lamentablemente no le pudo dar la dirección correcta. Se salvó igualmente a alguien. Se salvó, va el pelotazo largo. Señoras y señores, Bioti que va saliendo por un costado. La pelota rebotaba. Tenemos 35 clavado, ¿eh? 35 clavado de este primer tiempo. Por ahora el partido sin goles. Fecha 13 de esta segunda división profesional. Por ahora no tenemos goles. Discoteca Ami, la discoteca para fiestas eventos. Contacto al 096-152-100. Tiene atención al público de Luris a viernes. El diseñador web es por retón diseños. De páginas web de precios súper accesibles. Consultas a la 099-422-21 o a nuestro correo digital UI21 arroba gmail.com. Muy bien, va el pelotazo largo, señoras y señores. Le viene quedando izquierdo. La pelota viene rebotando. Viene sacando como puede. Ahí se la dián. Y se viene Alvion. Va la pelota para Correa. Correa la peinó para González. González quiere capar. Falta. ¿Qué pasó? A retrocede porque estaba... Ha caído González, González. Sí, señor. Estaba caído el jugador González. El número 8. Y tiro libre para Alvion en campo propio. Que va saliendo del fondo. Por ahora estamos 0 a 0. Por ahora no tenemos grito sagrado de gol. En el estadio Charrua. Estamos en vivo. Es para Uruguay y el mundo. 25 se está haciendo la fiesta. Nosotros te recomendamos la fiesta del picante. Pisa chivita la mención. Ellos hacen el trabajo por ustedes. Contacte al 098-831-908. El zapatero le pegó mal. Como el número 9. Nosotros te recomendamos zapatería Eugenia. En Corrales Esquinas. Que hay las flores. Contacte. 22-22-77-77-099-49-59-28. Al Shop. Tiene una tienda con gama de ampere. Su producto es para tu hogar. Productos de Pisa y Diz de salud. Ahora también ropa y calzado. Buscándose en Instagram como Al Shop. Hoy nos comunicamos a nuestro WhatsApp. 0-9-4-4-9-9-7-4-5. Muy bien, señoras y señores. Va la pelota ahora para Faber. Sale Juventud. 36 minutos. Va tocando la pelota hacia atrás. Ahí va Juventud que ahora pasa con la pelota dominada. Señoras y señores. Cena. Ahora Prado. Prado toca la pelota para Barrio. Barrio para Faber. Quería combinar con Aguiar hacia el medio. Cortó justito y sale. Ahora verás que tira el perotazo largo. Va Correa. Parecía falta, eh. Parecía falta contra Alvion. No sé qué vienen ustedes. Estoy contigo, Gonzalo. La pelota viene rebotando. Le viene quedando a Correa. Ahora traba ahí con Rodríguez. Jugador de Juventud. Viene saliendo ahora Alvion que pasa con un perotazo largo para Correa. Correa para González. González para que se venga ahora corriendo. Izquierda, izquierda para Celarían. Celarían tocó para izquierda. Izquierda enganchó. Notable en la derecha. Toca hacia atrás. Vioti levanta al centro. Cabezazo de Correa. Oxay. Oxay de Correa. Tiro libre en directo al fondo para Juventud. Que sale, González. ¿Qué estás viendo? Bien. Sorprendió un poco el golero de Juventud como está adelantado cuando el campo de juego está del otro lado. Un partido que se va manifestando bastante tranqui en cuanto a los ataques. No ha abierto el marcador aún. Estamos esperando que se pueda ver el primer gol del partido. Se nota un poco de nerviosismo y un poco de ansiedad por parte de los delanteros. Repien Vargas hacía el 9 de Alvion, hacía gesto de bronca, ¿no? Poder querer convertir, querer que la pelota le quede. Y es obvio, tomando en cuenta que fueron dos elencos que perdieron los tres puntos en sus respectivos partidos anteriores. Y bueno, veremos ahora en el cierre de este primer tiempo cómo pueden resolver ambos equipos. Muy bien, Vargas pelotas para Pintado. Pintado va enganchando. La derecha cae. Falta. Falta. Al borde. El área. Cerquito, ¿eh? Cerquito. Amarilla para quien en Alvion sabe la decisa. Y tiro libre como un córner corto en la derecha. Tarjeta amarilla para el número 32. Rodrigo Izquierdos. La tarjeta amarilla. Ahora, muy bien que Juan Pintado intentando desbordar por esa zona del área. Por ese sector izquierdo más que nada. Y se ganó la tarjeta amarilla número 22. Trae el fauliar al número 11. Batir un tiro libre. Juventud de las pedras para ver si puede poner el 1 a 0 en el partido. A ver qué pasa. Le va a pegar el canario. El canario a guiar. Le va a pegar Luisito. El canario a guiar. Señoras y señores. A ver qué pasa. A ver, a ver. Los ojos en el área. 39. Los ojos en el área. Dice un relator famoso. Aclaro por la duda. No, no, lo dije yo. Bueno. A ver qué pasa. Que te aguante la garganta. Que te aguante el corazón. Bueno. Va a venir el centro. Atención. Va a buscar ahora Juventud de cabeza por la azotea. A ver con combo. Usted dice que le pega con combo. No, el primer palo. El primer palo. Bueno. A ver qué pasa. A ver si tira el centro. No. Va a guiar. Tenemos 39 y medio. Casi 40. Primera parte. 0-0. Albion contra Juventud. Fecha 13. Se viene a guiar. Levanta el centro. Rebota en la defensa. Estaba muy cerca del jugador que defendía. Podría ser. Podría ser. Estaba muy cerca. Se ve que la barrera de Albion. Pero igualmente. No. Pegale de ahí. Que estaba buenísimo para Luis. A ver que tiene gran pega número 7. Exactamente. Lo único que gana de positivo es el córner. Pero intentó hacer un tiro lento. Que ahora viene el córner para Juventud. Bueno. Muy bien. Ahí viene el centro. A guiar que la mete. Punto penal. Cabezazo. Baja. Y Ortega. En la puerta del área. Chicas. Señoras y señores. Se va quedando con la bola. Y va saliendo entonces. La verdad. Un lindo primer tiempo. ¿No, Enzo? Sí. Es un lindo primer tiempo. Lo dos intentando. Ahora se remete un poquito más sobre la zona del sector izquierdo. Juventud de las Pedras. Que es donde aparece Juan de Dios pintado para intentar influir en el ataque. Y sobre todo empezar a hacer la diagonal para quedar de cara al arco de Washington Ortega. Igualmente Albion que sigue también atacando. El 9 en Juventud de Brian Rodríguez. Ya me lo confirmás. Se viene izquierdo corriendo por derecha. Pelotazo largo. Corre. Levanta al centro. Cabezazo. Voló. Voló con la mano izquierda y al córner. Mandó al arquero Rodríguez. Rodríguez. Y córner para Albion. Muy buena jugada nuevamente por el sector derecho. Conjunto pionero. El centro que intentaba desbordar el número 32. Y Justito. Justito de Luis Vargas de cabeza. Y apareció la mano. Apareció la mano Rodrigo Rodríguez para mandarla al córner. Tiro de esquina a favor del decano. Sí. Y otra vez. Otro centro. El cabezazo. Y ahora Rodrigo Rodríguez la mandó al otro córner. Viene la izquierda. Ahora en la derecha. Apuro córner. Albion. Quiere buscar de cabeza por la azotea. Lo que es el gol de la victoria de esta primera parte. Va a ser el arián. Levanta al centro. Otro segundo palo. Carga Mario. Salió el arquero. Saca Juventud. Sate contigo Gonza. Le queda González. Le pega el arco. De viado y afuera. Con la pantufla Gonza. Saque de meta para Juventud. Gran despeje luego de remate. Gran despeje bajo el área chica del zaguero. El zaguero de Juventud. Que hizo lo propio Pedro Milán para sacar una pelota muy peligrosa. Venenosa que podía haber sido el cabellazo de gol para el elenco de Albion. El partido se prende. Recién habíamos nombrado antes en el comentario anterior que el partido se estaba tornando complicado para los dos. Pero están teniendo destellos de ataque. Ahora sí a Juventud. Albion lo propio por hoy. Querer atacar y abrir el marcador. Bueno, muy bien. Impecable entonces. ¿Cómo la estamos pasando, González? Impecable, espectacular. Impecable, ¿cómo la está pasando? Y medio con frío, pero bueno, se la banca. Se la banca porque estamos viendo un buen partido. Bueno, muy bien. Va saliendo con la pelota pintado. Me he pintado. ¿Qué va? Me faltaba gente acá. Bueno, va la pelota para Faber. Faber va tocando la pelota para guiar. A guiar que va. Bueno, no me hablan, che. Por la cucaracha que me distraen, sí. Mire que está al lado mío. No está haciéndolo por cada uno o por llamada. Acuérdese. 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 Estamos mano a mano. Bueno, claro, hoy no estamos de estudio uno, estudio dos, como acostumbramos nosotros. Así que, bueno, hoy nos hice venir acá a sentir lo que es el gustito de una tarde fría, de un invierno que se está despidiendo, Gonzalo. Exactamente. Arrancó primavera, como decíamos, en la presentación hoy. Y un partido que va haciendo su proceso de a poco con un 0 a 0 todavía. Esperemos que sale el marcador pronto. Muy bien. Va la pelota para Ortega. Ortega que va. Viene sacando. Jugó en tuve las piedras. Juicio. Y dijera la abuela. Va rebotando la pelota. Uy. Pintado recibió un golpe, pero va el canario. Está habilitado. Está guiado. Remata el arco. Justito lo trabó un defensa córner. Córner. No sé si lo trabó Velázquez, ¿no? El número 2 Velázquez lo trabó. Cuando Aguiar llegaba por izquierda no le importó nada. Que tiraron al jugador, su colega. No sé si fue pintado. Que quedó sentido. Córner para Juventud. Y había quedado igualmente, finalmente, el número 9, Brian Rodríguez sentido. Después de la marca, después de la marca del número 3, Diego Biotti. Y a toda la velocidad del canario, Luis Aguiar. Y justito, justito, el número 15, Santiago Corriera y Federico Velázquez barriéndose. Para intentar mandar esa pelota al córner. Después del remate del número 7. Ahora Juventud de las Piedras, Gonzá. Tiene un tiro. Esquina para intentar poner la apertura de la escobra. Aquí está de Charrua. Sí, un tiro de esquina peligroso. Mientras había quedado discutiendo con Biotti y Velázquez. Bueno, hicieron un gran esfuerzo. O sea, un sacrificio para cortar a Aguiar. Creo que venía con todo para rematar. Yo creo que comprarle de palo la trayectoria del partido del arco para intentar convertir. Es un ataque que tuvo el elenco de las Piedras. Se puede venir el primero si hay alguna ejecución de Luisito Aguiar. A ver qué pasa, señoras y señores. Hay córner. Se defiende Albion en el final. Tenemos 43, casi 44. Si hay descuento, me pega Grito Gonza. A ver qué pasa, señoras y señores. Va el canario Aguiar. Levanta al centro. Primer palo. Rebota. Le queda otra vez Aguiar. La deja salir córner. Eh, córner, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa. Cuánto decide el juez principal del partido. Por ahora estamos en 44 con 10. Bueno. A ver, a ver. Otro córner. Va el canario a la izquierda. Ah, viene el centro. Alaria. Cabezazo. Hacia arriba. María fuera de Brian Rodríguez. Es el 9. Eh, cabeceo sin dirección de arco. Pelota afuera. Ah, y saque de meta para el equipo de Albion, Gonzá. Exactamente. Y van a dar ya la adición. Mientras vemos el elenco de Albion que está ya calentando también en el final del primer tiempo. Y se está, se está disputando este último tramo del partido. Un minuto más, ¿no? Un minuto más. Un minuto más. Eh, tenemos. Sí, 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 exactamente. Él nos acaba de adicionar el cuarto árbitro. Mientras el juez da corte de juego. Bueno, sí, creo que sí. Creo que va a adicionar un minuto más. Ah, no, yo tiré que seguramente un minuto. Ahora González me lo confirma. Le quitó la obra, González. No sea malo, no sea malo. Si no déjelo relatar, usted puede hacer el campo de juego. Si yo le hacía con el juego de campo. Tiempo de cuento. Bien, un minutito, un minutito. Yo le tiré, como nuestro compañero bonito, que dice, van a dar cuatro, dice. Pero él dice que van a dar, se la juega. No, eso no seas. Se la juega por el alfajor. Por el alfajor de nieve. Bueno, muy bien. Su me gané el alfajor de nieve. Bueno, muy bien. Va el pelotazo largo, pero se lo voy a regalar a González. Se lo voy a regalar a González por quitarle el aburo, ¿no? Como corresponde, ¿no? Va el pelotazo largo. Vivo perdió una cosa, pero ganó la otra. Bueno, nunca sale perdiendo ustedes. Yo soy buen compañero. Como ustedes también. Como ustedes también. Como ustedes también. Va rebotando la pelota. Le ponemos humor al final desde el primer tiempo. Tenemos 45 de 46. Tira el pelotazo largo. Se viene corriendo ahora el jugador. Papa, papa, que va para Vargas. Ahora Vargas toca hacia atrás. Levanta en el centro. Al área. La puerta del área chica. Viene cortando Rodríguez. Señoras y señores, termina. Los primeros 45 minutos. Se terminó el primer tiempo en el estadio Charrúa. Segunda división profesional. Fecha 13. Estamos en vivo. Y bueno, 0 a 0. No tuvimos emociones. No tuvimos gritos sagrados de gol. En estos primeros 45 minutos. Solo los voy a dejar con los comentarios de Enzo Fernández. También vamos a estar con la información del campo de juego. Y los conceptos también de Gonzalo Tría. Que nos va a contar cómo vio él a nivel de campo de juego el partido. Adelante, Gonza, con la vuelta. Excelente. Acá los jugadores que pasan cerca nuestro. Ya rumbo a vestuarios. No podemos, por disposición, no podemos tomar nota a los jugadores. Pero, bueno, un trámite parejo de partido, ¿no? Los dos tuvieron su momento de poder abrir el marcador. El remate hoy también de Aguiar el ángulo. El cabezazo de Correa por parte de Juventud también. Yo creo que en algo también se destacó Papa junto a la delantera. Con, bueno, con el número 32, Vargas. Intentando abrir el marcador. Intentando abrir el juego. Ampliar un momento hubo mucho corte. Una mano anulada por parte del juez. Pero fue un partido que estuvo para cualquiera. Se destacaron en ambos en ecuas figuras de su respectivo equipo. Esperemos el segundo tiempo. Como plantea PUD y Juventud también, por otro lado, lo que va a ser los segundos 45 minutos. Tomando en cuenta que necesitan los tres puntos los dos. Es un partido muy ajustadito. Uno con 21 y otro con 19 en la tabla de posiciones. Y, bueno, aquí en el campo de juego vamos cerrando por el momento la transmisión. Y, bueno, ya se tiran los jueces acompañados del marco de la policial. Y le dejamos en manos de Enzo Fernández su respectivo análisis de este primer tiempo entre Juventud y Alivio. Bueno, final del primer tiempo aquí en el estadio Charrúa. Gran primer tiempo que igualmente tuvimos a pesar de ser faltos de gol. Junto a la espera que intentó, sobre todo, hacerse fuerte por la zona de afuera. Por parte de los laterales de la cancha. Y en velocidad, ¿no? Juan de Dios Pintado, que es uno de los pilares fundamentales que tiene este equipo de Alejandro Apud. Por el otro lado, Albion, que también lo mismo, más que nada, influyó todo, ¿no? Se hizo fuerte por el sector derecho. Y con la aparición de Santiago Correa, Cristian Geladean, intentando desbordar y cómo no meterle centro al gigante de Liz Vargas, que ha tenido prácticamente la única cabeza, el número 19, que la tapó notablemente a Rodrigo Rodríguez para mandarla al córner. Pero, bueno, un buen primer tiempo que tuvimos aquí. En el charrúa, como ya dijimos, Gastón Fabi y Juan Pintado tienen la tarjeta amarilla por el lado Juventud. Rodrigo Izquierdo quedó con tarjeta amarilla en el lado de Albion, así que tenemos tres tarjetas amarillas en el partido. Y de un momento a otro nosotros nos vamos a ir a la pausa. Pero antes que nada, nos saludar a todos los que nos estén escuchando, tanto por la web de Fútbol Club como por la web de Radio Timbre y el canal de YouTube. Así que, bueno, nuevamente les despido y repito, se suscriban al canal, compartan la transmisión y le den al me gusta, que es lo más importante. Y sobre todo, sobre todo, que les estén comentando a ver qué les parece, qué les está pareciendo el partido que se está jugando en el estadio Charrúa. Empate 0 a 0 entre dos equipos, que vuelvo a repetir, tienen que encontrar la victoria en esta fecha número 13, sabiendo que los dos vienen de caer en la fecha número 12, en lo que era el primer partido de la segunda rueda. Nosotros vamos a una pausa cortita y ya volvemos. Al 0, 9, 8, 8, 3, 1, 9, 0, 8. El zapatero le pegó mal, como el número 9. Nosotros te recomendamos zapatería Eugenia, en Corrales Esquinas, que es las flores. Contacte, 22, 22, 77, 77, igual a 0, 9, 9, 4, 9, 59, 28. Al Shop, tiene una tienda con gama de amplios productos para tu hogar, productos le pisa y dice salud. Ahora también ropa y calzado. Buscanos en Instagram como Al Shop. Oye, comunicate a nuestro WhatsApp, 0, 9, 4, 4, 9, 29, 74, 5. Muy bien, estamos entonces ya con lo que es este entretiempo. Vamos a ir ahora sí a la pausa comercial. No sin antes saludar y agradecer a Miguel Depando, que está prendido, gran hincha de juventud, y a Sofía Rodríguez, ahí también gran hincha de juventud, que está escuchando. Bueno, estamos 0 a 0, nosotros hacemos la pausa, descansamos un poquito la garganta, y venimos minutos antes de que comience este segundo tiempo acá en el Estadio Charrúa para seguir llevándoles todas las emociones en relato y comentario con Gonzalo Tría, Enzo Fernández, en que es lo quien te hable y te relata lo que es. Albion, en 0, juventud de la pera, 0, fecha 13. A la vuelta venimos, no se basan que van a haber más emociones. Pausa y volvemos. Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas, sin pelos en la lengua, tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro, sin pelos en la lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42221 o a nuestro correo electrónico digitalesuy21.com ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Discoteca AMI 2-513-6575 o el celular 096-152-100 Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante. Catering, pizza, chivito, de mellún, esos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908 Los del picante. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter arroba deporte-bajolibre Instagram deporte-bajolibre WhatsApp 096-611-651 Tu deporte favorito está acá en un solo lugar en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroñas Corrales y General Flores teléfono 22 22 77 77 celular 099-495-928 Su marca, su empresa o su negocio ahora pueden crecer y cegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble. Comunicate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y cegue más lejos. Fin de Espacio Publicitario Créote Créote ¿Al 9? Gracias. 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 ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Discoteca AMI 2513 6575 o el celular 096 152 100. Gracias. Contacto 098 831 908. Los del picante. Gracias. 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 Twitter. Twitter. Arroba. Deporte-Libre. Instagram. Deporte-Libre. WhatsApp. 096 611 651. Tu deporte favorito está acá en un solo lugar en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroñas. Corrales y General Flores. Telefono 22 22 77 77. Celular 099 495 928. Su marca, su empresa o su negocio ahora pueden crecer y llegar más lejos con nuestra publicidad realidad. A un precio increíble. Comunicate con nosotros al 096 611 651 y hace que tu negocio crezca y sigue más lejos. Fin de espacio publicitario. Bueno, volvemos. Volvemos para lo que va a ser la segunda parte entre el conjunto de Albion Juventud de las Piedras. Ya salió el conjunto pionero a la cancha. Recordemos que empatan 0 a 0. Vamos a repasar un poco lo que ha pasado en esta jornada, más que nada en los torneos internacionales. O nos vamos a España, viajamos rápidamente a España y dejamos por un momento charrúa que empezó en el día de ayer la jornada número 6 con la victoria de Atlético Madrid 2 a 1 ante Getafe con la vuelta de Luis Suárez a lo que serían los goles. Luis Suárez que también mandó a callar a más de uno apuntando a la cámara para bajar un poquito las críticas y ojalá no, ojalá que pueda estar en la convocatoria con Uruguay pero bueno, también estará difícil al igual que Edinson Cavani como ya veníamos diciendo anteriormente. La victoria 2 a 1 del Rayo Vallecano ante Atleti Club de Bilbao, también en el día de ayer. Lo mismo para Celta de Vigo que venció 2 a 0 de visita al Levante. Por ahora 3 partidos, 3 victorias de los visitantes. La victoria ahora de local, de Español 1 a 0 ante el Alavés. La victoria 3 a 1 de Sevilla ante el Valencia. Y por ahora están jugando 7 minutos de primer tiempo a Villarreal que le gana 1 a 0 al Elche. La victoria del Real Madrid 1 a 0 al Mallorca. Y mañana van a jugar Granada ante la Real Sociedad, Osasuna ante el Betis y Cádiz ante el Barcelona. Se van, ya ingresó al campo, al terreno de juego, el conjunto de Juventud de las Piedras y habrá que ver qué pueda suceder para esta segunda parte. Ya le digo al señor Ezequiel Cloy y al señor Gonzalo que no hubo variantes para la segunda parte. Así que vamos con los mismos 22 jugadores. Exactamente. Y se repitió fórmula. Salió Alvion primero, Juventud después. Aquí estamos abajo. Ya se ubican los técnicos, observantes, veedores. Los efectivos medioambientales están para mover y el juez está ordenando del lado Juventud antes de que muevan. Levantó un poco más el frío, pero la transmisión ya está en vivo. Aquí hay Deportes de Radio YouTube, FútbolClub.hoy, Sinal 1 y Sinal 2. Saludos, agradecimientos a ellos también por esta gran transmisión. Espero que estén disfrutando y sepan agradecer y disculpar alguna demora o falla que tengamos en la transmisión. Venta que mueve, mueve, ya Ezequiel. Mueve, se mueve, se mueve. Se juega, se juega. El segundo tiempo en marcha. Estamos en vivo. Va tirando el pelotazo largo, Juventud, señoras y señores. La pelota que viene rebotando. Le viene quedando la pelota a Velázquez. Velázquez que va, señoras y señores. Aparece recibiendo ahora la pelota. El jugador Barrio falta. Falta contra el número 8. El jugador Barrio ahí en Juventud de las Piedras. Erick Barrio ahí en la izquierda. En la primer pelota que toca Juventud en este segundo tiempo. ¡Ay, falta! ¡Ay, falta! Sí, señora. Y tiro libre entonces para el equipo de Juventud de las Piedras. Que arranca bien arriba. Va a venir el tiro libre. Le va a pegar el Canario. Le va a pegar Luisito. Luisito Aguiar. Como le suelo decir yo. A ver qué pasa con el tiro libre de Luisito. Mete el centro. Aguiar. Segundo palo. Cabezazo. ¡Va Barrio! Cerró Justito, eh. Se la sacaron del buche. Justito la sacó Albion en defensa. Corne para Juventud. Y quedaron dos jugadores sentido. Velázquez y quién más. Corne para Juventud en la derecha, Enzo. Y me parece que es el número tres que termina también sentido. No le veo bien el número Diego Biotti. Me parece que está ahí en el campo de juego. Ya Gonzalo no va a decir quién está sentido. Pero bueno, un buen centro, ¿no? Un buen centro. Que terminaba pareciéndose de ensuciar la jugada por parte de Juventud de las Piedras. Intentaba conectar de cabeza y lo hacía Eric Barrios. Pero lamentablemente no pudo dar precisión a esa pelota. Y prácticamente terminó sacándola la defensa de Albion al córner. Finalmente era Washington Ortega que quedó sentido. Y el número seis, Facundo Cabrera. Exactamente. Facundo Cabrera que caía muy mal. Se agarraba la cabeza. Vemos a Sanidad aquí entrar al campo de juego. Mientras ya vamos a ver a través de Aguiar el córner para Juventud de las Piedras. A ver qué pasa. Ahí viene el centro cerrado. Primer palo. Saca la pelota como puede ahora el jugador González. González que va combinando con Vargas. Vargas pierde la pelota. Aguiar que la mete. Cabezazo. Oh, Rodríguez que cabeceaba. La pelota que termina ahí rebotando. Viene sacando como puede. Va el pelotazo largo ahora para Vargas. Vargas que quiere. Pierde la pelota. Pierde la pelota ahora Vargas. Le viene quedando la pelota ahora Barrio. Barrio que va controlando a San la izquierda en campo propio. Toca hacia atrás la pelota ahora para Senna. Senna que va. Tocó para Rodríguez. Que era presionado ahí por Papa. Y va sacando. Que Papa que la vida. Va sacando ahí Rodríguez. Tira fuera. Pelota fuera. Y lateral para el equipo de Juventud de las Piedras. Que por ahora sigue empatando exactamente 0 a 0 con Albion. Doble 5 se está haciendo la fiesta. Nosotros te recomendamos la fiesta del picante. Pizza Chivita La Mención. Ellos hacen el trabajo por ustedes. Contacte al 0 a 9 8 8 3 1 9 0 8. El Zapatero le pegó mal. Como el número 9. Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenia. En Corrales Esquinas. Que eran flores. Contacte. 22 22 77 77 iguales a 0 9 9 49 59 28. Al Shop. Tiene una tienda con gama de amplios productos para tu hogar. Productos de pizza y de salud. Ahora también ropa y calzado. Buscando en Instagram como Al Shop. Oye. Comunicate a nuestro WhatsApp. 0 9 4 4 9 29 74 5. Se viene Juventud. Juventud para Guiar. Guiar va tocando para Barrio. Barrio tocó hacia la derecha para Miran. Va a Miran. Enganchó. Tiró. Por arriba el travesaño. Por arriba el travesaño. Dejame el currículum. Siga participando. Dijera un relator famoso y argentino. Saque de meta. Saque de meta. Para Albion que respira. Bueno. Buena jugada colectiva por parte de Juventud de las Piedras. La pelota que pasó por Aguiar. Después por Barrio. Y después con el número 25. Pedro Miran. Que subió prácticamente hacia el vértice del área. Desurdan eventualmente esa pelota. Se le fue afuera. Washington Ortega que hacía vista. Saque de arco para el decano. Exactamente. Gran remate del número 25. Pedro Miran. Pero qué oportunidad que tuvo Barrio para ejecutar. Tenía todo el campo de juego para pasar un tres dedos divino. Pero bueno. Prefirió el pase. La jugada finalmente se fue por arriba para Juventud. Se pudo haber venido el primero en el comienzo de este segundo tiempo. Ezequiel. Exactamente. Se pudo haber venido el primer gol en este segundo tiempo. Seguramente alguna emoción vamos a tener. Va la pelota ahora para Faber. Faber va tocando la pelota por un costado. Va tocando ahora Pintado. Pintado que va con la pelota. Se viene toqueteando ahora el equipo pederense. Va la pelota hacia atrás. Va para Rodríguez. Rodríguez que mete el centro. Saca la pelota Cabrera de cabeza. Viene rebotando. Le viene quedando igual a Juventud que la consiga. Prepo con Barrio. Barrio para Rodríguez. Rodríguez quiere capar. Sierra tras un rebote Biotti. Biotti revienta el pelotazo largo. Corre que te corre. Vargas sale. Justito ahí cortando Juventud con Milán. Pero la pelota con fortuna le viene quedando a Cabrera. Cabrera en cara. Se mete al área. Levanta el centro hacia el medio. Cabezazo. Vargas. Arrozó el segundo palo. Se lo perdió. Lo tuvo Vargas. Pelota afuera. Buen contragolpe. Buena jugada. Sale Juventud que respira. Y que buena jugada. Del número 6 Facundo Cabrera. Que se fue abriendo. Se fue abriendo. Intentando hasta el vértice del área grande. Irse. Levantó el centro. Y Justito de Luis Vargas de cabeza. Lamentablemente tampoco le pudo dar la precisión correcta. Para enviar esa pelota sobre el arco. Rodrigo Rodríguez. Otra vez llegó Albion. Y otra vez se salva Juventud. Exactamente. Y se hizo Vargas. Está en el centro de Cabrera. Grande es Borde. Estuvo cerca el primero. Ya tenemos una jugada por bando para ambos equipos. Juventud de las Piedras. Albion. Lo estáis viendo por futbolclub.buy. Deportes Libre Radio en YouTube también. Agradecer a toda la gente que está del otro lado. Con toda esta gran transmisión. Y espero que haya más me gusta que el primer tiempo. Vamos a estar secuenciando eso al final del partido. Es más me gusta que el primer tiempo. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Vamos a estar ahí. Con los mensajes también. Sobre el final ahí. Que la gente puede mandar al 096 611 651. 096 611 651 en otro WhatsApp. Si estás en el exterior del país. Con el prefijo. Más 598. Pegadito el número. Bueno. Va a venir a lateral entonces. Tenemos 0-0 partido. En este segundo tiempo. Sí. Vamos con la tabla de posiciones. Hasta el momento. Puntero Racing indiscutido. 28 puntos. Segundo Defensor Sporting por ahora. Que tiene que jugar ante Cerro. Tercero Danubio. Con 22 puntos. Que le ganó ayer al conjunto de Atenas. Cuarto Albion. Que está empatando por ahora con Juventud de las Piedras. Tiene 21 puntos. Quinto Juventud. 19 puntos. Sexto Atenas. 17 puntos. Hasta ahí las primeras 6 posiciones de esta Liga de Ascenso Profesional. Ahora tiene un tiro libre el conjunto pionero. Para intentar poner la apertura del score. Aquí en el estadio Chorro. Y sobre todo en este segundo tiempo. A ver qué pasa señoras y señores. A ver, a ver. 51 minutos de juego. 10 minutos. Eh. Casi 11. Bueno. 11, casi 12. Tenemos de este segundo tiempo. 11 minutos y medio. Casi 12. A ver qué pasa. Y tiro libre. Entonces para Albion. Sí. Celadien y Cabrera que están ubicaditos de derecha e izquierda. Gran tiro libre. Sí, sí. Un lindo tiro libre. Ahí Gonz. A ver qué pasa. Va a venir Celadien. La tocan por abajo. Cabrera. Le viene quedando ahora González. Remató el arco y lo tiene. ¡Gol! 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 ¡Vargas! ¡Gol! 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 Y apareció Varga habilitado. Remata en el segundo palo. La manda a guardar. Pelota adentro. Gana Albion. 1 a 0. Vinieron las emociones. Vino el gol. Y buena jugada colectiva del conjunto de Albion. Todo arrancó del tiro libre. Pablo González que se perfilaba sobre el sector izquierdo cuando arrancó correr a Madaba. Aparecía también el número 26 Juan Muguerza para intentar también dar esa pelota dominada. Después parecía que se empezaba a ensuciar la jugada. El remate al arco terminaba rebotando en la humanidad de varios defensores de Juventud de las Pedras. Y Justito le apareció para el goleador. Delis Vargas con el número 19. El delantero para que solo la ponga y la mande a guardar. Gana el decano. Gana Albion. Abre la apertura del score aquí en el estadio. Charruga el número 19. Delis Vargas el gol. Viviste ese gol en Deportes de Radio. Con Radio El Timbre. Y con Futbolubis.u y González. ¿Cómo viste ese gol? Impecable. Le tragarán gol. Vargas que venía decisivo el primer tiempo buscando con fuerza. Lo consigue. Elis Vargas la verdad que intratable el número 32. Y bueno. El partido será 1-0. No sé si justo o no. Pero bueno. Lo buscó. Igual que Juventud. El partido se pone picante ahora. Se gritó fuertemente el gol aquí. Se gritó mucho el gol. Acá. Este. Por el lado de la. De la. De la tribuna acá. De los Asegados. ¿No? Que tiene. Este. Alvio. No. Y la pelota se pierde afuera. Señoras y señores. Trece minutos. Trece minutos. Casi catorce. Enzo. Decime qué sensación. Te deja este gol. Bueno. Es una sensación obviamente ¿no? Que se lo mereció Alvion. Sobre todo como había arrancado este segundo tiempo. Juventud que había terminado el primer tiempo con algunos cachones. Sobre todo en esa zona defensiva. Pero la primera que tuvo prácticamente Alvion en esta segunda parte. La mandó a guardar. Y de qué manera el goleador ¿no? El goleador de área de Liz Vargas. Que con un remate sutil de derecha. La puso contra un palo. Inatajable para Rodrigo Rodríguez. Y por lo menos valió para marcar la apertura del score aquí en el estadio Charrúa. Muy bien señoras y señores. Va saliendo con la pelota dominada ahora Alvion. Que tiene un lateral. Gana Alvion 1 a 0. Por ahora el partido. Ya nos regaló la primera emoción de gol. Hay que decirlo ¿no? Iba a venir y vino lo que es este gol. Esta emoción. Y bueno. Ahora tenemos un 1 a 0 a favor de Alvion. En el marcador. Estamos en vivo. Para el Uruguay y el mundo. Gracias a toda la gente que está ahí del otro lado. Siempre escuchando. Muchísimas gracias. Le va a pegar la pelota González. Va a venir el centro al área. A ver qué pasa. Gana Alvion 1 a 0. Ahí va a venir el centro. A ver qué pasa. A ver, a ver. Ahí viene el centro al área. Rechaza Juventud. Las piernas en el primer palo. La pelota le viene quedando otra vez. Va la pelota para González. González para Gumberto. Falta. Falta. Mano cobró ¿no? Mano, mano. Sí señor. Tiro libre para Alvion. Que se queda en el ataque. Sí, terminó cobrando mano a favor del conjunto de Caño. Y ojo con esto. Que se puede venir el segundo gol del partido por parte del conjunto pionero. Que ya con el envión anímico fue el gol de Delis Vargas. Le puede dar muchísimo más. Atención. A ver qué pasa en esta pelota aquí. Está en esta pelota parada. Que Alvion se gana 1 a 0. Y claro ¿no? Este quiere encontrar un segundo gol para tener más tranquilidad. Porque un 1 a 0 no es mucha ventaja González. Exactamente. Tomando en cuenta que se está en un brillón de poder aprovechar para tener el marcador. A ver qué pasa señoras y señores. Ahí va González. Remata al arco. Rastrero. Pica y contra el segundo palo. Rodríguez. 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 Tenemos también Chaleco Verde al elenco de Juventud de las Piedras. Que bueno espero que por parte de las Piedras me imagino habrá un cambio como para buscar el empate rápido. Como para tomar en cuenta que los minutos se van que estamos en la segunda parte. Y abrió el marcador Alvion. En un partido bastante parejo. Pero bueno el elenco de Alvion pudo abrir el marcador. Y todo por ahora en pleno calentamiento. No hay ningún aviso de cambio previo. Pero bueno recordar que lo estáis viendo el partido por www.radiotimble.com Deportes Lino Radio en Youtube. Y también FútbolClub.uy. FútbolClub.uy. Un fuerte abrazo para los queridos colegas que estamos haciendo aquí duples con ellos. Y de Lisbarga que llega a su gol número 2 en esta Liga Ascenso Profesional para el Tacuambuense de 26 años. Doble 5 se está haciendo la fiesta. Nosotros te recomendamos la fiesta del picante pizza chivita de la mención. Ellos hacen el trabajo por ustedes. Contacte al 0988-319-08. El Zapatero le pegó mal como el número 9. Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenia en Corrales, Esquinas, Querida Flores. Contacte. 22-22-77-77-099-49-59-28. El Zapatero tiene una tienda con gama de amplios productos para tu hogar. Productos de pizza y de salud. Ahora también ropa y calzado. Búscanos en Instagram como El Zapatero. Comunicate a nuestro WhatsApp. 0-9-4-4-9-9-7-4-5. Muy bien señoras y señores. Estamos con el partido en 17 minutos y medio. Por ahora estamos exactamente 1-0. Lo está ganando Albion. Hay que decir que un lindo gol. Ese centro ahí contra el segundo palo. Notable. Notable. Apareció Vargas para mandarla a guardar. Señoras y señores veremos qué arma tiene Juventud. Es hora de que ponga un cambio Juventud o no. ¿Qué opinas vos, Enzo? Debería, debería. Igualmente. No, es raro que se lo note la verdad bastante bajo anímicamente y sobre todo tácticamente. Alejandro Puque todavía no le ha podido dar ninguna orden a su dirigido luego del gol. Obviamente el gol lo bajó anímicamente a este conjunto de Juventud de las Piedras. Albion tenía que aprovechar este momento para intentar poner el segundo gol del partido. Exactamente. Aparte, es como decíamos recién, un partido bastante parejo. Por más que Albion abrió el marcador con un barra que está insaciable arriba. Está para cualquiera. Un primer pretiempo de Juventud ahora mantiene el nivel. Pero bueno, va ganando metros Albion de a poco. Aunque Juventud intenta atacar. Y ahora hay una jugada corta acá en el centro del campo. Veremos si el Turco Apudo va a mover las fichas. Está hablando aquí con el preparador físico para ver si se viene un cambio. Mientras que la gente de Albion también espera. Recordemos que los dos siguen calentando en sus respectivos lugares, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Entonces, si viene un cambio o no. En definitiva, va al pelotazo largo. Quiero saludar a Germán Rodríguez que está prendido ahí en Las Piedras. Gran hincha de Albion. Viene a Las Piedras. Pero es hincha de Albion. Usted va a pensar que era juguete de Las Piedras. Bueno, no. Es hincha de Albion él y vive en Las Piedras. Linda ciudad. Linda ciudad, exactamente. Que tuvimos el agrado de estar en hace un tiempo allá con el querido Deporto Lilo Radio. Recordada tarde aquello. Sí, sí, sí. ¿A usted le gusta Las Piedras? Sí, sí, sí. Si podía, me venía a vivir ahí. Sí, sí. La verdad que sí. Una linda tarde. ¿Cómo era? Bueno, siempre son lindos ir a los estadios de fútbol. La verdad que es un placer. Bueno, un privilegio que nos damos, señoras y señores. Tenemos exactamente 19 minutos y medio, casi 20 de este segundo tiempo. Por ahora estamos 1-0. Gana Albion con el gol de Vargas. Terminó siendo Vargas definitivamente el gol, ¿no? Sí, correcto. Delis Vargas, como decíamos, no llega a su segundo gol en esta Liga de Ascenso Profesional. Bueno, justamente va la pelota para Delis Vargas. Delis Vargas que quiere, pero no puede. Termina perdiendo la pelota, señoras y señores. Sigue Vargas. Mete un caño. Escapa de borda. Bata al fondo. Le bata al centro. Le queda Cabrera. Y se cae el juez, por favor. Ay, ay, ay. Cuidado con los golpes que son bravos. Se cayó Dunacet, por suerte. Hay un sepe artificial. Se levanta Dunacet. Se venía Albion atacando por izquierda. Adelantado. Adelantado, eh. Ya que de meta para Juventud 1. Tiro libre en directo para Juventud que sale. Qué gran jugada. Delis Vargas. Después del toque a Facundo Cabrera. Que intentaba dar el pase raso filtrado por abajo. Pero igualmente, no. Después del rebote apareció a Christian Geladion. Que yo no sé por qué no le pegó de primera para darle otra oportunidad más de ataque al conjunto de Albion. Y después la inhabilitación por el offside. Bueno, ¿qué pasó? No, eh. Estábamos a contar de que estaba acá abajo. El tropezón que se pegó a Jeladion, por favor. Este... Bueno. Pero bueno. Fue el solo, eh. Recordar que fue el solo. No fue ningún jugador. Sí. El Jeladion es el jugador de una seca de jueces. Mientras se viene Albion arriba. Se viene Albion en el pelotazo largo. González, ¿qué quiere? Ay, ay, ay. Casi a Prepo. Se la llevaba. Apareció cubriendo Prado el tres señoras y señores. Se queda con la pelota y atrapa. La verdad que la cancha está rebaladilla, ¿no? Este, claro. La regaron antes. La regaron en entretiempo. Mucha agua, che. Sí. Acaba de pasar la mano en el césped. Acá hay sintético. Y la verdad que está bastante, bastante rápida. Bastante húmeda. Pero bueno. Este... Y con el pasar de los minutos y la cerración en campo, el juego, obviamente, que se hace más complicado. Destacar la jugada anterior, Enzo y Ezequiel. El aguante de pelota que hizo Delis Varga. Eran tres jugadores. Pudo pasar. Se la dejó a Cabrera para que tirara al centro. Y bueno. Y después la caída del juez, ¿no? Y ojo al avión, Gonzalo. Ojo al avión. Sí. Ahí va la pelota hacia al aire. Viene rebotando por el aire. El Parque Rivera va a la pelota para González. Corre por izquierda. Adelantado. Adelantado. Posición adelantada. Señoras y señores. Tiro libre. Para Juventud de las Piedras, que veintiuno y medio, casi veintidós. Sale del fondo. Pierde uno a cero. Dos de cinco. Se está haciendo la fiesta. Nosotros te recomendamos la fiesta del picante. Pisa Chivita La Mención. Ellos hacen el trabajo por ustedes. Contacte. Al 0988 319 08. El Zapatero le pegó mal. Como el número nueve. Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenia. En Corrales Esquinas. Que es las flores. Contacte. 22 22 77 77 igual a 099 49 59 28. El Zapatero tiene una tienda con gama de amplios productos para tu hogar. El producto le pisa y dice saluda. Ahora también ropa y calzado. Buscálos en Instagram como Al Shop. Uy. Comunicá también en Whatsapp. 099 444 y 29 79. El 4-5. Bueno, muy bien. Impecable. Se van a venir dos cambios. Ya me lo vas a estar confirmando Enzo. Después de este tiro libre. Gonzalo, perdón. Me lo va a estar confirmando ahí en campo de juego. Ahí viene a guiar. Levanta al centro en la izquierda. Pasado. Segundo palo. Cargaban varios. Saca la defensa. Le viene quedando ahora otra vez a Juventud. Mete otro centro. Cabezazo. Falta en el ataque. Falta en el ataque. Sale Ortiga. El arquero de Albion del fondo. Vienen los cambios, Gonzaga. Exactamente. Y hay dos cambios por parte de Juventud. Se van a retirar por parte de Juventud de las Piedras el número 9. Brañan Rodríguez. Y va a ingresar también John Pintos. Mientras que se va también el elenco titular, Gastón Faber. Para que lo haga, por el otro lado, el jugador 24 Álvarez. Estos son los dos cambios que impone el elenco de Turco Apuz. Hablábamos recién justamente de eso. Mueve las tablas el Turco con el primer cambio del partido. Exactamente. Y obviamente, Alejandro Puque va a tener que darle otra cuestión en ofensiva a este conjunto de Juventud de las Piedras. Que después del gol de Albion, la verdad, lamentablemente ha decaído. Veinticinco años para John Pintos, un metro setenta y cinco de altura. ¿Cómo estás viendo al técnico de Albion? Obviamente no, Darlene Gallón, intentando que la defensa no se vaya de marca. Y sobre todo, tratando de concentrar nuevamente a su dirigido, sabiendo que a pesar de estar ganando uno a cero, está ganando, es el resultado mínimo y sobre todo, no se le puede ir de las manos este partido. Muy bien, impecable, claro. Alejandro Puque, por un lado, el técnico de Juventud y Darlene Gallón. Entonces, el técnico del conjunto de Albion, que está con bastante frío, ahí está con una camperita y su preparador físico, su ayudante técnico, perdón, se puso una gorrita, ¿no? Porque la verdad que está bastante frío. Ahí vemos que Gonza, ahí a campo de juego, se puso la capucha también. A ver, Gonza, ¿cómo estás? Sí, exactamente, estamos entre Galli y el Turco, que, bueno, está bastante adelante de la zona marcada del técnico, obviamente, producto de querer empatar el partido rápido. Y un Galli que también se mueve mucho, pero, bueno, intentando, sabiendo que Juventud se puede venir arriba, sabiendo que Juventud puede empatar rápido, es un partido bastante parejo, el cual ahora se mantiene pelota en el medio, y un juego un poquito desdibujado, pero, obviamente, con el pasar de los minutos se torna más duro. Muy bien, maneja la pelota González, González que va tirando la pelota ahora para Varga, Varga corre, pero no cega, viene llegando Miran, cubre la pelota número 25, cuando sopla el viento, ahora Cane Charruba, roba ahora Papa, Papa que va, quiere tocar para González, la pelota rebota, Facundo Cabrera que la revienta, la manda a las nubes, la manda a las nubes, señoras y señores, pelota afuera, ahí lateral, entonces igual porque rebotó en un jugador de Juventud de las Piedras, va la pelota ahora para Cabrera, Cabrera tocó el pase hacia arriba, cierra la pelota Juventud de las Piedras, le viene quedando ahora por un costado a Albion, la quiere robar ahí Celadean, la pelota rebota justito en el jugador de Juventud Prado y el lateral, entonces sigue el peligro, se viene ahora queriendo acapar Cabrera, bien, bien ahí, bien ahí la falta que cobra el juez, atento, tiro libre para Juventud que sale del fondo con el arquero Rodrigo Rodríguez, estamos en exactamente 25 en sobra. Yo no quiero decir nada, pero ahora mismo está apretando demasiado el viento y sobre todo que empieza a bajar la temperatura acá en el estadio Charruba. Empieza a bajar la temperatura y se pone frío, frío, frío la cosa, bueno, es una tarde que se está despidiendo el invierno, va ahora el pelotazo largo, se viene Juventud, levanta el centro, Aguiar que va, Canario quiere, Bioti que rechaza, que Dinomán, el punto penal viene sacando, viene sacando señoras y señores, va sacando ahora González, González que va, señoras y señores, viene saliendo ahora el pelotazo largo, va tirando la pelota atrás, para que se venga ahora el Canario, Canario pierde la pelota, saca Cabrera, Cabrera para Bioti, Bioti tocó, rebotó, la va a robar Juventud, justito, justito, cierra ahora González, tocó para Cabrera, que quiere, Vargas también quería, ninguno podía, ahí lateral para Juventud, cuando se van a venir dos cambios, ¿no?, en el conjunto de Álvarez. Y sobre todo que va a sacarle amarilla a Alejandro a Pud, que se quería apurar para que Juventud de la Pera saque rápido, y le termina sacando la tarjeta amarilla para el director técnico de Juventud de la Pera, se queja con el cuarto árbitro, que ya le advirtió varias veces, le viene advirtiendo varias veces a Pud, que se deje quejar, que se deje protestar, y no hizo caso, hizo caso omiso, y por lo tanto se gana la tarjeta amarilla, y ahora le grita, ¿no?, le grita y le discute al cuarto árbitro, que otra vez le va a volver a hablar, otra vez le va a volver a hablar, y se van a venir las variantes, González, Taján, el colombiano y Sención. Exactamente, camisetas contiguas, el 3 es Taján, el 3 es Sención, esperando su respectiva salida de los jugadores, compañeros. El juego se sigue manifestando aquí abajo, ya tenemos unos cuantos minutos de segundo tiempo, como decían los compañeros arriba, está bastante frío, pero el partido cerrado, una Pud que está como loco acá, mientras se viene Juventud al ataque. Se viene Juventud al ataque, va la pelota para el Canario, giró, remató, lo trabaron córner, lo trabaron córner, Justito, eh. Justito apareció un defensa ahí de Albion para ponerse adelante, cuando el Canario recibía solo, y es córner, presenta el raso azul y dicoteca a mí, los cambios, Gonzá, en el equipo de Albion, sí señor, se vienen las primeras dos variantes, entonces vamos a ver quién viene y quién se va, Gonzá. Se va Cristian Yela Dian en lugar de Tajar, es el primer cambio por el elenco de Albion, el moreno, que está entrando aquí solamente, mientras que ya nuestro colegio cuarto árbitro levanta la salida de Muguerza para el ingreso de Cristian Sención, el número 14 del elenco de Albion. Esperemos cómo influye estos dos cambios, Enzo, para lo que queda de partido. Y sobre todo el ofensivo que quiere el conjunto de Darling Gallón, y obviamente, ¿no? Le da otro toque y más de velocidad al ingreso de Santaján, y tanto por el lado de Cristian Sención que le da buena pegada, uno que había convertido un tremendo gol. ¡Perdoname, Enzo! ¡Viene el centro! ¡Cabezazo, chilenita! ¡Se va rozando el segundo palo! ¡Ay, ay, ay! Pasó de todo, después había falta en el ataque por pierna arriba, peligrosa la jugada, pero la verdad que se duerme ahí por momento la defensa de Albion y Juventud aprieta y ataca, Enzo. Sí, exactamente, casi se dormía ahí la zona defensiva del conjunto de Albion, pero bien atentos en el fondo igualmente, ¿no? Quedaba todo prácticamente solo por el otro lado. Me parece que era el Pedro Milán que intentaba llegar de taco, no podía y saque de arco. Pero como te decía, César Taján que le da otro punto de inflexión en ofensiva y sobre todo la velocidad de gambeta que necesita Albion para intentar encontrar el segundo gol del partido, y Cristian Sención que le puede dar pegada, que había convertido un gran gol ante Rampla Juniors en la primera rueda. Muy bien, va el pelotazo largo, señoras y señores, se viene ahora por un costado, va para Pintado, Pintado que va tocando la pelota por un costado, toca y toca, se viene ahora Milán, Milán con la pelota, va tocando más atrás ahora para Rodríguez, Rodríguez va tocando la pelota, sale ahora Juventud de las Piedras, 29 y medio, casi 30 minutos, viene rebotando, va la pelota para Guiar, a Guiar tirado en la derecha, va tirado hacia un costado, viene rebotando, cierra, cierra, que te cierra, que te cerrará, Albion por derecha con González, va para Juventud, va para Guiar, caía Guiar, pedían falta, dice que no, dice que no, y ahora logra controlar ahora contra la línea, Pablo González quiere capar, hay falta, hay falta contra Pablo González, que lo bajaban, señoras y señores, 30 minutos clavado de este segundo tiempo, Albion 1 con gol de Vargas, en este arranque de segundo tiempo, gana 1-0 Albion contra Juventud. Doble 5 se está haciendo la fiesta, nosotros te recomendamos la fiesta del picante, pisa chivita la mención, ellos hacen el trabajo por ustedes, contacte al 0-9-8-8-3-1-9-0-8, el zapatero le pegó mal, como el número 9, nosotros te recomendamos zapatería Eugenia, en Corrales Esquinas, que es las flores, contacte 22227777 igual a 0-9-9-49-59-28, Al Shop, tiene una tienda con gama de amplios, productos para tu hogar, productos de pisa y de salud, ahora también ropa y calzado, buscanos en Instagram como Al Shop, oye, o comunicate a nuestro WhatsApp, 0-9-4-4-9-9-7-4-5. Bueno, muy bien señoras y señores, Enzo te voy a pedir que me repases las tarjetas amarillas cuando puedas en el partido. Bueno, las tarjetas amarillas, por el lado de Juventud de la Espera, que tiene dos, y quedó uno en el campo de juego, que Juan Pintado con tarjeta amarilla, se retiró con la tarjeta amarilla Gastón Faber, y por el lado de Alvion, Rodrigo Izquierdo, con el número 32. Se viene Alvion por esto. Muy bien, va la pelota para Cabrera, Cabrera quiere atacar contra la izquierda, Justito, Justito viene cerrando ahora izquierdo, pero va el pelotazo largo, le viene quedando Gonzales, Gonzales que baja la pelota en el pie, como si fuera con la mano, va de la punta hacia el medio, Arranca, capa de uno, capa de dos, lo marca bien, lo marca bien, ahora Rodríguez, Rodríguez para Barrio, Barrio pierde la pelota, se viene recuperando Cabrera, tira el pelotazo largo, viene corriendo, Biotti, saca con todo, saca con todo como puede ahora, el equipo de Juventud, le va quedando a Papa, Papa que va, falta, falta, contra Papa, tiro libre para Alvion. El gol de Alvion, lo hizo Delis Vargas, a los 8 minutos del segundo tiempo, tiempo obviamente, cronómetro cortado, 52 de tiempo corrido. Muy bien, así que a los 52 hizo el gol, 8 minutos más o menos, sí señor, bueno, ahora tenemos 31, 31 tenemos señoras y señores, a ver qué pasa, a ver, a ver, 30 minutos de esta primera parte, de esta segunda parte perdón, 30 minutos, segundo tiempo por, ahora Alvion 1, Juventud 0, a los 52 Vargas, entonces cuando arrancaba el segundo tiempo, sí, salte contigo Enzo, después te tiro libre a González, mete el centro, cabezazo, y encuentra, Rodrigo Rodríguez la pelota, y sale por abajo con una de Boblin. Y más de uno gritó gol acá de Alvion, otro centro al área chica de parte de Pablo González, que no pudo llegar a destino, y mañana no se pierdan, Peñarol Atlético Paranaense, vamos a estar transmitiendo junto con el relato, ese aquí es el club, el comentario de su servidor, quien les habla Enzo Fernández, y el comentario, como diría Gonzalo del Caballero de la Noche, Pablo Guatini, vamos a estar ahí atentos, lo que son las redes sociales de Esportes y Radio, que lo tienen en la descripción del canal de YouTube. y obviamente, sígannos, y se van a entender de toda la información. Muy bien, Mara Pelot, va en la última zona, llega con claridad, pero se dibuja la defensa de alguien muy atenta, yo creo que también se cierra muy bien, se cierra muy bien en el fondo, por ejemplo un hombre que sobra atrás, como le es el zaguero Gustavo Vargas, y bueno, eso hace, perdón, Fede Velázquez, eso hace que se complique un poco la llegada de Juventud, que intenta por todas las bandas, el aliento del cuerpo técnico también queda mucha, para que puedan llegar, el truco que está, bueno, bastante nervioso en movimiento, y un Juventud que intenta salir, como lo está haciendo en este momento, y es bajado por, el número 8, de Albion. Eh... Sí, es amonestado González, ¿no? Pablo González. Correcto, Pablo González, es la segunda en Albion, cuarta del partido. Muy bien, perdóname González que te corté, eh. Bueno, muy bien, excelente, a mí va a decir eso, la amarilla de González. Bueno, muy bien, muchas gracias ahí, muy atento, Enzo y Gonza. Bueno, tenemos 34, casi 35, ¿cómo la está pasando usted Enzo? Bien, bien, la estamos pasando bien, este segundo tiempo mejor, porque ya cayó el primer gol, en este caso para Albion, pero obviamente, no, sigue, sigue curtiendo el frío, y esperemos que, por lo menos, levante un poquito la temperatura, que no va a ser de tanto. Bueno, muy bien, señoras y señores, va el pelotazo largo, se viene ahora al centro, segundo palo, a guiar que va a la baja, cabecea, la pelota termina rebotando, señoras y señores, ahí saque de arco, entonces, saque de arco, que va saliendo Albion. Buena jugada del conjunto de Juventud de las Peras, otra vez, Juan Pintado con la pelota, el centro al área, cabeceaba Luis Aguiar, que se la pasaba el número 24, al recién ingresado Juan Álvarez, que no termina posicionándose bien, y la termina mandando hacia afuera esa pelota, después del remate, saque de arco para Washington Ortega, que en este segundo tiempo, tampoco ha pasado mucha zozobra en el fondo. Exactamente, fue una jugada bastante peligrosa, se resbala Juan Álvarez, parece a cabecear, pero bueno, fue un intento de llegada, como decíamos recién, un juventud que sigue insistiendo, no se está guardando nada, la gente que está escuchando la transmisión, y que no están viendo la tele, no se están guardando nada, ninguno de los dos, un Álvarez que está haciendo un trabajo un poquito más defensivo, pareciera, aunque trata de atacar con unos sobrandos, como lo es Luis Barca, que está haciendo un gran trabajo arriba, y bueno, lo que son los esfuerzos de John Pintos, y el jugador Álvarez arriba, intentando desbordar para tratar de empatar rápido. Muy bien, va saliendo, tirando el pelotazo largo, viene rebotando, señoras y señores, va tirando el centro largo, rebota, rebota, señoras y señores, estamos en vivo por Fútbol Club Ui, en el reproductor número 2, gracias a la gente de Fútbol Club Ui, que nos aposa, también estamos saliendo, por supuesto, por www.radioltimles.hueli.com, estamos saliendo por Deporte Libre Radio, vuelvo a repetir el saludo a mi novia, gracias mi amor por estar ahí aposando, a mi abuela que siempre, también cuando puede, me aposa y me escucha, quiero saludar a Alberto Rodríguez, que siempre nos escucha, a Enrique, que hace la guardia, y siempre está escuchando, hace la guardia siempre hasta la noche, de 4 a 2, y siempre escucha programa, Fútbol, Túnel del Recuerdo, es un crack, es un crack, se dispierte y prende la radio, prende ahí radio el timbre, impecable, gracias a todos los que nos están escuchando, señoras y señores, usted tiene un saludo, ahora me lo va a decir, va la pelota, ahora para Guiar, a Guiar tira el taco, ahora se viene, ahora Pedro, mirá el tirón, tapó el arquero, notable, el arquero Ortega voló, y la sacó al corre, era un golazo, era un golazo, corre para Juventud, que quiere el empate. Gran, gran remate, que si mal no me equivoco, ya me va a ayudar Gonzalo Nesta, el número 16, Gonzalo Olsena, y justito abajo, Washington Ortega, para tapar la saque de esquina, a favor de Juventud, no tiene todo, para intentar encontrar el empate, queda sentido el número 1 de Albion, el golero, ya entra a la sanidad médica. Exactamente, ya su segunda oportunidad, entra la doctora ahí, el cuerpo de sanidad ahí, a atender al golero, esta vez, que gran atajada, pero que gran, que gran desplazamiento, que hizo, el número 25, del elenco, Padre Milanz, de Juventud, para desbordar, sacar el remate, impresionante, la tapada del golero, Washington Ortega, y bueno, como decimos, ya es la segunda que tiene Juventud, luego de esta última quincena de minutos, está tratando de, de sacar el partido, no se está guardando nada, Aguiar que se va a increpar a la sanidad, porque está atendiendo a Ortega, pero obviamente, que después de ese remate, yo creo que, los brazos, y la caída, no habrá sido linda, y ahora el juez va a hablar con Aguiar, que se acomode, que se deje de hablar, y que haga el córner. A ver qué pasa, señoras y señores, estamos en 37, casi 38, lentamente, se lo gana la primera parte, va a Aguiar, levanta el centro, el primer palo, la peinan, sacan, saca como pueden, señoras y señores, va saliendo ahora para González, González va tirando la pelota larga, se viene corriendo, ahora Ascensión, cierra, cierra Barrio Locho, dando una mano a la defensa, tocó para Riquero Rodríguez, ay, se la jugó por abajo, se la jugó por abajo, calma, cuidado, mucho cuidado, dijeran por ahí, va saliendo por un contado, se viene Juventud, señoras y señores, estábamos con Gonzalo Trí, ahí en el campo de juego, a nivel de campo de juego, estamos con eso, Fernández comentando, no sé qué es lo que te relata, viene Alvion, quiere escapar, tajan, escapó de uno, pero no de dos, rebota, cae, pide en falta, dice que no pasa nada, que se levante, dice el juego del partido, gracias a todos los que nos están escuchando, tanto por un lado como por el otro, bastante personas en esta tarde gris, en esta tarde gris de miércoles 22, miércoles 22 de septiembre, con la primavera ya... con nosotros, pero el invierno parece que ya se presenta un día más, porque acá está frío, tipo un frío de otoño, ¿no? de otoño-invierno, Gonzalo. Exactamente, gran frío aquí en esta tarde de Charrúa, gran transmisión aquí por Deportes de Isla Radio, por Fútbol Club Uy también, pero destacar el cierre que hizo el sagrado, como tú, cuando se venía a Barrios, producto del toque de balón, cayó el piso impactando fuertemente contra el suelo del colombiano, pero sin peligro, cortó una gran posibilidad de Alvion de ponerlo en el sacero, mientras Delis Varga, está haciendo su gran trabajo también arriba, intentando poniéndole apuros a Rodrigo Rodríguez permanentemente, solo contra el mundo Delis Varga, haciendo un gran trabajo, si mal no recuerdo, ese delantero tuvo pasado Rampla, correcto, exactamente. Exactamente, Delis Varga, hoy haciendo su presente el enco de Alvion, gran encuentro, quedan pocos minutos, vamos a ver cómo se cristaliza el juego. Vamos a ver qué pasa señoras y señores, va la pelota por un costado, se termina perdiendo afuera y lateral, entonces señoras y señores, quiero agradecer a todos los que están prendidos ahí del otro lado, gracias y muchas gracias, va a sacar la pelota por un costado, viene rebotando, le viene quedando a Seradian, Seradian que va, toca la pelota, ahora para Biotti, Biotti tocó para Varga, Varga el autor del único tanto atacado, que le está dando los tres puntos de la victoria, a Alvion, tira el centro largo, no se gana nadie en el ataque de Alvion, pica ahí del arquero, Rodrigo Rodríguez, que va saliendo desde el fondo, señoras y señores, gracias a todas y a todos, que están ahí conectados, del otro lado, escuchando esta humilde transmisión, le vuelven a quedar a Juventud, pelotazo largo, el Canaria quería, el Canario quería, pero no podía, manda fuera a Alvion, ahí lateral, ahora que va a ser pintado, señoras y señores, Juan Pintado de buen partido, se lo va a dejar, no va a ser pintado, se lo dejó a Rodríguez, Rodríguez ahí en la derecha, va tocando la pelota por un costado, estamos en vivo ahí, por internet, ahora nos conectamos, va tocando la pelota, ahí, toca y toca, ahora va para Pintado, engancha hacia el medio, la pasó con un pie, se fue con el otro, tocó para Rodríguez, Rodríguez para Pintado, tocó para Guiar, que buscaba, pero no encontraba, buscaba, pero no encontraba, señoras y señores, y va saliendo, y va saliendo del fondo, le venía quedando al Canario, el Canario que va saliendo, señoras y señores, viene rebotando la pelota, ahí le queda igual a Pintado, Pintado para Milán, Milán para Pintado, Pintado otra vez, bucal empate, Juventud, corta, corta con todo, ahí González, que defendía, y saca hacia adelante, la pelota que viene rebotando, señoras y señores, hay falta, ahora, descensión, hay tiro libre, hay tiro libre para Juventud, que va saliendo, enzo. Y la falta clara, descensión abajo, decía el grito al aire, que no era falta, se la terminaron cometiendo, al futbolista de Ibarrios, Dunajé que vuelve a mandar a repetir el tiro libre, lo hace Juventud. Lo hace Juventud, tiraron para Pintado el centro, la pelota se termina perdiendo ahí afuera, señoras y señores, hay entonces córner para el equipo pedrense, a ver qué pasa, va a venir el centro, por parte de Juventud, a ver, a ver, a ver, atención, va a venir el córner, córner para Juventud de las Piedras, señoras y señores, vamos a ver qué pasa, a ver, a ver, le va a pegar Pintado, va a venir Pintado, levanta el centro, cabezazo y está, rebote, se lo devoraron, la mandaron por arriba del travesaño, se lo devoraron, igual había Oxa y Enzo, se salvó de milagro, Alvion lo tuvo Juventud. Y mirá de qué manera se acaba de salvar Alvion, tremendo el centro, de tiro de esquina, después caía Luis Aguirre para meter de cabeza y aparecía sobre ese área chica, que si mal no me equivoco, era el número 11 Juan Pintado, la termina agarrando mal esa pelota, la termina mandando por arriba del arco, se lo perdió Juventud en esta, pero obviamente como decías Ezequiel, estaba todo inhabilitado, repone indirectamente Washington Ortega. Muy bien, repone ahí Ortega, señoras y señores, la verdad que fue impresionante, ¿no? Cómo se lo devoraba, igual no valía, Gonza, como estás viendo el final. Exactamente, muy picado, muy entretenido, esa jugada de abajo del arco recién, ahora el foul, que le cometen al número 30 de Juventud, John Pinto, que está intentando, un partido que se está tornando forzado, la gente que está intentando, arregar a la gente de Juventud en la espera, para que pueda empatar, sobre todo Nicolás Rodríguez, que está bastante en movimiento, por parte de Juventud en la espera, esperando la pelota, para poder marcar el gol. A ver qué pasa, mete en el centro al área, la osa, viene sacando como puede, la pelota que viene rebotando, señoras y señores, ahora va para Pintado, Pintado que va con la pelota, se quiere escapar, saca con todo, la pelota rebotó, Cabrera no la pudo sacar, Pinto que la conseguía, la pelota que rebotaba, le queda Cabrera, ahora se viene, mirar enganchó de 1, canchó de 1, capó de 2, se vete al área, la toca al medio, puede estar, remate, rebote, ay, 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 la sacó de milagro Albion, sigue Juventud, que lo empedrea el rancho a Albion, busca el empate separadamente, el equipo de Apud en el final, el equipo pederense, se viene Juan Pintado, va hasta el fondo, raza de fondo, lo marcó González, caía, la consigue, no se va, va Pintado, levantó el centro, Cargambario, sacó Taján, sacó Taján, y se viene de contragolpe, agarrate Catalina, justito, cierra, que te cerrará, ahora cena, toca hacia atrás, señoras y señores, por ahora el partido, eh, lo gana Albion, cómo estás viendo el final Enzo? Y se levantan las protestas, prácticamente, en toda la, en todos los allegados, Juventud, que pedía una falta, un posible penal, y Albion, que pedía, una falta, sobre el número 33, si no me equivoco, Gonzalo Papa, que terminaba abajo, Pablo González, que se le queja, al juez de línea, igual todo sigue. Muy bien, va la pelota, para Guiar, ya te, ya voy contigo, Gonzalo, que me estás llamando de abajo, eh, ahí perdió la pelota, Guiar, y se viene González, González, para Ascensión, justito, justito, ahora va escapando, señoras y señores, se viene la pelota, para Pintado, Pintado de la baja, de pecho se da, para que duerma, luchaba, la viene sacando, la viene sacando, señoras y señores, Taján que va, señoras y señores, va para González, justito, justito, ahí señoras y señores, lo vienen sacando, eh, Juventud que, quiere, pero por ahora no puede, eh, quiere y quiere, pero no puede, la verdad que le está costando, bastante, a, al equipo, pedrense, bueno, vamos a ver qué pasa, sana parte final, señoras y señores, a ver, a ver, se viene Juventud, ahora que busca, a toda costa el empate, va la pelota para Miran, Milán que va, tocó la pelota, ahora para Pintado, va el once, Pintado con la pelota, va de la punta, hacia el medio, señoras y señores, toca la pelota, para que se venga ahora, el jugador Rodríguez, Rodríguez para Pintado, Pintado, va tirando la pelota, para Pintos, Pinto para Pintado, Pintado, tocó la pelota, ahora para que se venga Milán, se va Milán, tocó la pelota, ahora para el jugador Pinto, levanta el centro, sacó Tazán, que di no más, a todo vértigo, a todo vértigo, el final, la pelota viene rebotando, Pintado que quería, pero no podía, la pelota que termina ahí rebotando, no da respiro el partido, la verdad que está, la verdad que está impresionante, el final, por ahora gana Albion 1-0. Doble 5 se está haciendo la fiesta, nosotros te recomendamos la fiesta del picante, pizza chivita la mención, ellos hacen el trabajo por ustedes, contacte, al 0-9-8-8-3-1-9-0-8, el zapatero le pegó mal, como el número 9, nosotros te recomendamos zapatería Eugenia, en corrales esquinas, que eran flores, contacte, 22-22-77-77 igual a 0-9-9-4-9-5-9-28, al shop, tiene una tienda con gama dampen, sus productos para tu hogar, productos le pisa y dice salud, ahora también ropa y calzado, buscanlos en Instagram como al shop, hoy comunicate a nuestro whatsapp, 0-9-4-4-9-9-7-4-5. Bueno, va el pelotazo largo, se viene Varga, corre Varga, pelotazo largo, sale el arquero Rodríguez, cuando se va a venir Gonza, otro cambio, en el, sí, 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 la agarra afuera, se va a venir Leandro Zaspe, ¿no? Sí, Leandro Zaspe, es Racing Club de Montevideo, entre otros. Exactamente, Leandro Zaspe, entonces, a la cancha, vamos a ver, quién se va, eh, del campo de juego, en el equipo de Albion Gonzá, vamos a ver, te voy a estar ayudando ahí, quién es el, el que se retira Gonzá, presentado por el Razo Azul. Exactamente, se retira González, del elenco de Albion, mientras lo va a hacer, eh, como bien decíamos recién, el número 28, por parte de Albion, para ingresar, en este cierre de partido. Eh, destacar recién, que te quería comentar, eh, el hecho de, bueno, que se veían cambios, a prever que se estaban por dar, pero también, eh, como el juventud, intentó dando pases cortos, triangulando, abriendo las bandas, con fuerza para poder, este, empatar el partido, ya en este último tramo, observamos un Albion también, tratando de ganar metros, pero, obviamente, asediado por lo que es, eh, un juventud que, intenta empatar a la conversa con el juez, con el juez por allí también, Pasayuc, que, este, mueven, y bueno, se retira, ya en Albion, eh, aplaudido, un gran partido, del, del jugador, Zaspe, y bueno, este, va con fuerza, a tratar de, de, o estender el, apartar el marcador, o ponerle los aceros, para darle el cierre de partido, a el elenco de Albion, Fútbol Club. Gran partido, estamos viendo por, www.radiotimble.com, deportes, en YouTube, y también, futbolclub.v, en todas sus señales, gracias a ellos. Bueno, señoras y señores, se va a venir otro cambio, en juventud también, Enzo. Si, se va a venir otro cambio, en juventud de la fe, ya vamos a estar ahí, con Gonzalo. Ya vamos a estar, con Gonzalo, a ver quién entra, Gonzalo, 36 creo. Entraría Amaral, el número 36, Uri Amaral, y bueno, ya, el cuarto árbitro, va delá de la orden, para ver quién sería, el que se retira del campo de juego, vemos cómo ya le da la, la tarjeta, al cuarto árbitro, eh, bueno, Gaglioli, y el truco apudo, están ahí moviendo, y, sería el número 27, Nicolás Rodríguez, que estaría haciendo su retiro, del campo de juego, mientras que Uri Amaral, ingresa, ya, al campo de juego. Muy bien, así que, eh, se fue Rodríguez, entonces, por Uri Amaral, eh, que termina entrando definitiva, no? Exactamente, a no confundir, porque tenemos dos, Nicolás Rodríguez, uno es Nicolás Rodríguez Petrini, el 23. Muy bien, a ver qué pasa entonces, señoras y señores, va la pelota por un costado, estamos en vivo, entonces, ya, eh, con tiempo, prácticamente, cumplido, no? tiempo cumplido, ya, ay, qué pasa señoras y señores, ay, va levantando el centro, la pelota que viene rebotando, ya estamos en el final, falta todavía unos minutos, para que terminen, te encuentro, a ver, a ver, ahí meten el centro, la pelota rebota, la pelota termina rebotando, señoras y señores, ahí lateral, entonces, ahora, para el equipo de Juventud de las Piedras, vamos a ver, eh, cuánto descuentan ahí, ya vamos a estar con Gonza, que nos va a avisar, cuánto van a estar, eh, descontando, sí, cuánto descuentan más Gonza? 5 minutos de descuento, estaría dando cuarto de vitro, sí, efectivamente. a todo o nada. Sí, sí, 5 minutos, ¿no? 5 minutos, exactamente. Muy bien, 5 minutos, un cierre a todo o nada, señoras y señores, a ver, a ver, a ver qué pasa, se viene ahora el Canario, va tirando la pelota para Miran, Miran que va, frena Miran, piensa Miran, señoras y señores, va tocando hacia atrás, le viene quedando la pelota, Rodríguez, Rodríguez con la bola, va tocando para Pintado, Pintado mete el centro, busca el empate separadamente, va la pelota para el Canario, el Canario va, remata el arco, rebota, saca, saca Ortega, que atrapa arriba, y va saliendo desde el fondo, atrapa Ortega, y sale en el final. Se viene con todo ese, se viene con todo el conjunto de Juventud de las Piedras, que quiere conseguir el empate, se quiere. Quiere, 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 sí, quiere conseguir el empate, Juventud quiere, pero no puede, esa es la palabra, eso. Correctamente, quiere, pero no puede, por ahora está con esas imprecisiones, en la última línea ofensiva, el conjunto de las Piedras. Exactamente, a ver qué pasa, señoras y señores, la pelota que viene rebotando, a ver, a ver, a ver qué pasa, va saliendo Juventud del fondo, se nos va haciendo el partido, es una de las últimas exactamente, ahí va tirando el pelotazo largo, a ver qué pasa, a ver, a ver, le viene quedando ahora por un costado, le va quedando la pelota, al jugador pintado, pintado que va, quiere Juventud de la Piedra, pintado que mete el centro, rebota, va sacando Taján, va sacando Taján, señoras y señores, y se va a venir ahora el equipo de Gallón, va el pelotazo largo, Taján que quiere, la pelota que viene rebotando, Vargas que va jugando por un costado, a ver qué pasa, pierde la pelota Vargas, se viene el centro para guiar, que busca la pelota, que rebota, de queda Milán, escapa, toca ahora, para atrás, a guiar otra vez, Milán enganchó, remató, rebotó, córner, a ver, no, la salva, la salva, juntito Biotti, la salva Biotti, señoras y señores, va tirando ahora el pelotazo largo, rebota, falta, 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 tiro libre para Juventud en el final, que quiere el empate. Sí, sí, clarita, clarita la falta, cuando seguía el futbolista número 36, el recién ingresador y Amaral, Facundo Carrera, que le termina tirando una patadita atrás, se gana la tarjeta amarilla, el número 6. Sí, señor, se gana la tarjeta amarilla, señoras y señores, a ver qué pasa entonces, a ver, a ver, a ver qué pasa, sí, se va Cayorda, ¿no? Sí, se estará retirando el número 19, el delantero, Delis Vargas, para el ingreso del número 25, Maximiliano Cayorda, pincha blanca, pero largo para él, a ver si puede, este, hacer, la extensión de marcador, va a matar el resultado, como delantero número 25, del elenco de Albion. A ver, a ver, a ver qué pasa, señoras y señores, atentamente, le va a pegar a la pelota pintado, ahí va a sacar el número 11. Ahí viene el centro del área, cabezazo, quedero, va, se encuentra, encuentra la pelota, el arquero Ortega, que se arroja al piso, y se va a quedar a dormir, se nos acaba el partido, va a ganar Albion. Importantísima victoria, para el conjunto del decano, para el conjunto del pionero, para el conjunto de Albion, pensando lo que es, la segunda, posición, de esta liga de ascenso profesional, hasta que juegue el defensor, de Puerto Incerro, esta noche a las 21. Muy bien, impecable entonces, señoras y señores, eh, tenemos, tenemos, eh, ya, eh, de descuento, noventa y tres de noventa y cinco. Bueno, señoras y señores, a ver qué pasa, cuarenta y ocho, eh, casi cuarenta y nueve, le va a quedar un minuto, un minuto, le va a quedar al partido, vamos a entrar a jugar la última vuelta de reloj, ya estamos jugando, la última vuelta de reloj, cuarenta y nueve de cincuenta, reloj cortado, eh, tenemos noventa y cuatro, reloj corrido, la pelota rebota, el lateral lo va a hacer Milán, intenso el final que tenemos aquí en el Charrua, Elcio y Gonzalo, a ver qué pasa, viene ahí siendo el lateral por un costado, va para Pintado, Pintado, quiere capar, la pelota rebota, la pelota rebota, en el propio Pintado, respira Albion, que sale con el lateral, Enzo. Y se va a terminar el partido, parece, para Albion, que se va a quedar con esos tres puntos de oro, queda nada, queda nada para que Albion pueda cantar victoria, se acaba el partido del estadio Charrua. Bueno, a ver, a ver, va a venir el lateral, intenso final tenemos, acá por Deportes de Radio, acá por Futbol Club.uy, va saliendo el pelotazo largo, al techo, al techo, acá la bancada, guarda, ay, 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 Gonza, casi, casi, estás bien. Sí, bien, bien, ustedes cómo están ahí, cayó el pelotazo, un Juventud que intenta en el cierre del partido, cuando ya quedan pocos segundos, el número 23 de Juventud que va a levantar el centro, ya desde fuerte. Ay, perdoname, Gonza viene a guiar, mete el centro, ahí está el empate, la meta hacia el medio, rebota, baja, salió el arquero, encontró el arquero que buscaba como gato entre la línea, Ortega se queda con la bola y sale. Y Justito se queda con la pelota de que podría ser el partido Washington Ortega, Darling Gallón aludiendo con las manos gritando victoria, se va a acabar el partido, se queda él. Se terminó el partido, se terminó el partido acá en el Charrúa, en el estadio Charrúa, fecha número 13, segunda división profesional esta liga de ascenso, ganó 1 a 0 Albion frente a Juventud de las Piedras, en un partido intenso que tuvo momentos altos, momentos bajos, tuvo de todo el gol lo hizo Vargas, a los 52 del tiempo complementario del segundo tiempo, vamos a escuchar a Enzo Fernández en campo de juego, y después, perdón, vamos a escuchar a Gonzalo Tría en campo de juego, y después voy con un comentario de Enzo, voy a ver si puedo tener la nota del equipo pedrense. Exactamente, fue un partido muy bien jugado, muy bien manifestado por parte del elenco de Albion, que hizo el cierre del partido de muy buena forma, intentando todo para poder conseguir el empate, pero bueno, Albion fue más inteligente, cortó los circuitos del juego, no dejando a Juventud extenderse, aunque tuvo grandes oportunidades de sacar el, expletablemente, el 1 a 1. Galli que saluda a sus respectivos jugadores de Albion, mientras va acá cerca nuestro a tomar la nota, a ver si vamos a poder obtener la querida nota, pero bueno, destacar como decíamos con Enzo hoy, todas las vicisitudes del partido, los grandes minutos que tuvo Albion, y como Juventud, fue un partido que estuvo para cualquiera, pero yo creo que Albion tuvo la destreza de su delantera, de un lugar muy importante, que tuvo el 1 a 0, una figura de importancia, de relevancia arriba, jugó solo, tuvo grandes destellos de juego, aguantando las marcas, se va abasionado por su público, se va saludando a la gente, muy contento por la victoria importante, que para despegarse de Juventud, y despegarse también para lo que es el cierre de este torneo de Liga de Desaceso Profesional, y obtuviendo obviamente tres puntos importantes, mientras que ya hacen los regenerativos los clubes, se va retirando ya prácticamente todo el elenco de Juventud, también lo está haciendo ahora Albion, y mientras espera Gallioli así, para ser entrevistado por la prensa. Este está conectado, vamos a tener la palabra de Gasol, perdón. Bueno, me cambié el micrófono, son cosas que pasan, pero bueno, como decíamos, final del primer tiempo, este gran partido que vimos esta tarde, casi noche, porque ahora mismo está anocheciendo, se va a venir el partido de Central Español Rocha, vamos a estar con la palabra de Gallioli. Escuchamos a Gasol. ...un buen equipo, eso realza nuestro triunfo todavía encima, pero bueno, como decís vos, un partido que quizás no fuimos superiores, pero bueno, en el fútbol el gol manda, y nosotros lo convertimos, y después bueno, el equipo tuvo mucha actitud, mucha entrega, bancó el segundo tiempo y el gol de ventaja, y bueno, nos llevamos un triunfo valiosísimo para nosotros. ¿En el entretiempo, qué hablaste con tus jugadores, o qué querías ajustar? Yo lo que quería ajustar era ser un poco más, tener un poco más de calma con la pelota, sobre todo de tres cuartos de cancha para adelante, habíamos sido apurados, que nosotros pedimos jugar rápido, pero no apurados, y bueno, a veces, sobre todo, Yela, que es un jugador que tiene una técnica bárbara, pero se había apurado un par de veces, había perdido un par de pelotas en paralelo con la mitad de la cancha, y eso nos había generado algún contragolpe, y bueno, ajustar un poco eso, tener un poco más la pelota, un poco más de paciencia, y bueno, creo que el segundo tiempo lo logramos, después los cambios, pero el equipo de juventud nos fue metiendo, nos fue metiendo, y bueno, terminamos defendiendo, y había que hacerlo con niñas y dientes, y bueno, creo que el equipo tuvo esa actitud. ¿Cuánta tranquilidad da tener un golero como Ortega, hoy en una tarde fantástica? Todo el año, y el año pasado, y es un arquero que está pasando un momento espectacular, yo la verdad me alegro mucho, porque es un arquero muy serio, muy responsable, muy trabajador, muy buena gente, se merece el momento, y bueno, son las manos de Allion, así que la verdad, nos pone muy contentos por él y por el equipo. Siguen siendo protagonistas, siguen arriba en la tabla de posiciones, a celebrar esto, pero ya pensar en un rival durísimo, que se viene la semana que viene. Ya de celebrar, casi no hay tiempo, Juan Pablo, sí, no, ya tenemos... Bueno, ahí teníamos... Bueno, muy poca celebración, ya pensando en el defensor a trabajar mañana, con todo. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy pasaba la palabra de Arling Gallol, de TD Albion, y obviamente, sobre todo, contento por la victoria, por estos tres puntos, Albion jugó un tremendo partido en este segundo tiempo, que le ha permitido, obviamente, conocer sus puntos fuertes, ha atinado, prácticamente, con los cambios, en ingreso de César Taján y de Cristian Sención, pero bueno, se terminó llevando esta victoria por ese gol de Delis Vargas. En un ratito vamos a tener la palabra de Alejandro Apud, que va a estar comentando sus sensaciones que ha tenido Juventud en este tiempo. Bueno, muy bien. en gran parte del juego fuimos superiores al rival, y generamos muchísimas más situaciones que rival, y en definitiva, nos merecíamos un mejor resultado. Pero bueno, lamentablemente, nos hicieron un gol de pelota quieta, y nos ganaron con eso. Yo qué sé, esas cosas que, te quedás con esa impotencia de haber hecho todo para ganar el partido, y te quedás con las manos vacías. Lamentablemente, es una sensación diferente al otro día, el otro día me fui muy preocupado, pero sinceramente hoy el equipo funcionó de otra manera, y realmente merecimos el triunfo. Que termine siendo la figura del partido del arquero rival, habla un poco de eso de lo que decís, no haber aprovechado en el primer tiempo, donde tuvieron varias chances, esa pelota que decías que se podía definir el partido, la pelota quieta, un poco la explicación de este resultado. Sí, sí. Sin lugar a dudas que fue un error en una pelota quieta, y bueno, y se terminó el partido. O sea, en definitiva, tuvimos tiempo para darlo vuelta, creamos las situaciones, hicimos el juego para lograrlo, para lograrlo, llegamos por fuera, por dentro, creamos situaciones, tiró afuera, llegada, y bueno, lamentablemente ellos se cerraron muy bien, y, y lograron el resultado que, que necesitaban y que querían, ¿no? Lamentablemente nosotros no. Para un campeonato tan corto, perder este, y tan parejo, perder estos dos partidos en el amanecer de, de la segunda rueda, cuesta después la, la levantada, si bien todos los rivales son directos. Sí, acá no hay revancha, en la segunda rueda no hay revancha, esa es la verdad que dijiste, en la segunda rueda no hay revancha, pero bueno, este, quedamos muy lejos del líder, quedamos a nueve puntos, pero de los otros, no, así que, vamos a seguir luchando, y vamos a seguir peleando, por, por entrar en esos lugares, sabemos que del segundo puesto estamos, a cuatro puntos, cinco puntos, entonces vamos a, vamos a ver si podemos, si no se nos van hoy más lejos, a ver si podemos alcanzarlo, digo, la diferencia, no es tan grande con ellos, así que, vamos a tratar de pelear por esos lugares. No está bueno hablar del arbitraje, pero no te fuiste muy conforme, con lo que fue el arbitraje de una Sheikov. No, no pasa nada, ya está, viste, qué vas a hacer, este, a veces me cuesta entender, los criterios, porque trato de entenderlos, trato de ver si el juego, va para un juego más, más, más entreverado, más brusco, más agresivo, más de fútbol, a veces no, no se logra tanto, me, me confunde un poco, a veces cuando, cuando, no es ni una cosa, ni la otra, entonces a veces, no sabés qué decirle a los jugadores, y decirle, bueno, muchacho, este árbitro, deja jugar, deja pegar un poco más, o deja jugar un poquito más fuerte, o no, entonces, a veces te confunden, te confunden, pero bueno, son así, son seres humanos, y, y está, y tienen derecho a equivocarse, igual que nos equivocamos nosotros. Alejandro, muchas gracias por la entrevista, y lo que resta de la Liga de Ascenso Provisional, mucha suerte. Muchas gracias, muy amables. Número 14, y, obviamente, también entendiendo que, lo difícil que va a ser esta Liga de Ascenso Profesional, si Juventud, en este caso, sigue perdiendo puntos, y sobre todo, sobre todo, si Albion, sigue por el mismo camino, por el camino de la victoria, y cómo no, adentrarse en lo que es, la lucha por esos dos puestos, de ascenso directo, recordemos que ascienden dos de manera directa, y el tercero, en un playoff, que se van a enfrentar del tercero, al sexto, cuatro equipos. Exactamente, todas las palabras de nuestro compañero, de esos Fernández, allá en cancha, con toda la información, recién desde adentro, toda la, la, bueno, la data importante, tomando en cuenta, lo que viene de cierre del campeonato, lo que viene de cierre también, de lo que necesita Albion, lo que necesita Juventud. Y bueno, a propósito de ello, vamos a repasar las que fueron las estadísticas del partido, por parte de Albion, y por parte de Juventud, ya de arriba, ya, junto con compañeros en cabina, ese que lo que hizo Fernández. Estadística del partido, este, por parte de Albion, y parte de Juventud. Cinco situaciones mediadores, para Albion, nueve para Juventud, tres tiros de esquina, para el elenco de Albion, y nueve para Juventud también. Cuatro fuerzas de juego de Albion, un fuera de juego de Juventud, once faltas, contra doce de Juventud, tres trajetas amarillas por bando, y sin trajetas rojas, eso fue lo que arrojó este gran partido vivido hoy, con un Albion 1, Juventud 0, que viviste por Deportes Líder Radio, en YouTube, Radio del Timbre, lo que hay en Facebook también, recuerden entrar al Instagram de Deportes Líder Radio, que tienen ya algunas de las imágenes del partido, algunos compactos de lo que fue, el festejo de gol y eso, también, bueno, Radio del Timbre, lo pueden hacer para bichar, y agradecer, y bueno, y avisar que estamos aquí en fútbolclub.v, y fútbolclub.v, en todas sus señales, en que salimos hoy, en este gran partido aquí entre Albion 1, Juventud de las Pierras 0. Muy bien Gonzá, vamos a repasar lo que será venir a estos dos equipos, la próxima fecha un partidazo también, Alion Defensor Sporting, obviamente acá en el Estadio Charrua, y Juventud ante Uruguay Montevideo, así que bueno, varios partidazos que tienen estos dos equipos, Juventud vuelvo a repetir, intentando conseguir esos tres puntos, para no despegarse de la tabla de posiciones, y sobre ese cupo de ascenso directo, y Albion en seguir por el mismo camino, por el camino de la victoria. Bueno, muy bien, saludar a Alberto de Yallago, que nos está escuchando, que siempre nos escucha, saludar a Raquel, a Mario, a Víctor, a Hugo, a Pedro, a Antonio, a todo, a Armando, a mi novia, a mandarle un beso grande, gracias por escucharme, bueno, no sé si usted tiene algún saludito, Gonza. Bueno, a la familia que siempre está apoyando desde allá, a todos los amigos que están aprendiendo a hacer la transmisión, también apoyando, esta gran transmisión en vivo, medio de hoy en cancha, aquí en el Estadio Charrua, que está en impecables condiciones, la verdad que destacar el campo de juego, destacar toda la atención acá del equipo técnico, para tener todo en orden para el equipamiento, y también para poder trabajar desde abajo, y bueno, y saludar a toda la gente que está por ahí, siempre tiene la transmisión. Bueno, Enzo, ¿algún saludito? No, no, fue un placer, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, como siempre, y la verdad me dejaron decepcionado ustedes en el canal de YouTube, porque no le dieron a me gusta cuando lo pedimos, así que bueno, estaremos en la próxima en vivo, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Gonza, un placer, gracias Enzo, gran trabajo, gracias por estar, y gracias a los compañeros, y muchas gracias a toda la gente que estuvo del otro lado, bueno, si a todos me gusta, por favor. Si, si, que si a todos me gusta, que se nos pone triste, eso bueno. Muy bien. ¿Usted se pone triste? Por ahora no. Si, si, si. Y la gente no se escucha. Claro. La gente está, no le da me gusta, pero está, no. Es como aquel que no alienta, pero está sentado ahí. Vino, venís, vino. Debe ser del frío. Sí, debe ser del frío. gracias a todas y a todos, saludar nuevamente a la gente de Fútbol Club, y que a partir de hoy, vamos a atar a la gente de Fútbol Club, a la gente de Fútbol Club, que a partir de hoy, vamos a estar tramitiendo un partido, o dos por fecha, según la disponibilidad horaria que tengamos, este, de la segunda división profesional, saludar a Rodrigo Díaz a la cabeza, y a todos los integrantes, a todo el equipo, y bueno, un abrazo grande para todos, un abrazo grande para Humberto Cabone, nuestro querido amigo y compañero, gran pedodito Humberto Cabone, que está de vacaciones, nos está escuchando, aparte, espero que esté pasando lindo. Bueno, nos encontramos en la próxima, con más fútbol, nos vemos a encontrar, cuando el deporte y el fútbol nos ame, por más información, se conectan, a arroba, deporte, guionbajolibre, el twitter, arroba, deporte, guionbajolibre, el twitter, se conectan a internet, deporte, guionbajolibre, o también a la página, de futbolclub.uy, que ahí tienen toda la información, también de esta sala. nos vamos, que pasen bien, han sido muy amables, ganó Albion, 1 a 0, frente al equipo de juventud de la piedra, que intentó, 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 luchó, por todos los caminos, pero no llegó a encontrar, en ningún momento, el empate, un Albion que aguantó,